¿Qué? 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 ¿Qué ritmo me decías, cabronazo? A ver... Pues a ver... No, 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 haciendo lo nuestro Haciendo lo nuestro... Esa me mola Esa creo que tiene un ritmo ahí... ¿Haciendo lo nuestro? Esa puede molar, ¿la llevas? Esa mierda, ¿a qué te refieres? Ahí... Que lo nuestro, pasas ese mic... Abarca la batería Rumba a los tres clachins... Algunas secuencias, ¿no? Estos cuatro veinte, ¿eh? ¡Yo! ¡Yo! Uyue! gerade하겠습니다! Covid-19 1 2 3 2 1 Sí, va a ser en la casa, ¿no? 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 muchas veces más, ¿no? Venga, de puta madre, co. Bueno, nos falta el Fede y ya volverá, luego brindamos otra vez con Fede. El Caze, ¿no? Cartagena. Pura Cartagena, ¿o qué? Murcia, Cartagena. No estoy ahí ahora. No estás ahí, no estás viviendo en Cartagena. No estoy en Cartagena, estás en Murcia también, no pasa nada. La gente tiene ahí cosas raras, pero que eso da igual, es verdad. No estoy en Cartagena hace 10 meses, ya llevo 10 meses viviendo por el norte, estoy ahí en Vigo. ¿En Vigo, co? Vigozu. Cambie, cambie. No quita el Vigo. ¿Te mola o qué? Mojazo. Sí, ¿no? Eso es cremita. ¿Lleve mucho o qué? ¿O no llueve tanto este año? No llueve tanto. Ahí llueve más por otro lado, es un calor que flipa. Es un calor que flipa. Es un calor que flipa. En esta zona hace más calor, ¿eh? Entre Murcia, Cartagena, Alicante, en la calle de aquí. Es un calor que no veo últimamente, ¿eh? No, hostia. Y llueve poco. De hecho, uno de los motivos de elegir el norte siempre para irme a vivir a algún lado fue el temporal, la lluvia, no sé qué, y han caído cuatro gotas, pero no ha llovido mucho. Ahí se ha llevado todo el buen tiempo para allá. No, porque este año no, yo creo que ha llovido poco, en general. Ahí se quiere. No, no llueve nada. Yo estoy deseando que llueve para empezar a hacer, vamos, montonazos de músicas. Para encerrarte, ¿no? Si no, me te ves a ver. Estoy deseando, estoy deseando. Cuando llueve estás todo el día por ahí. No, hombre, no. Yo soy de este plan. En mi casa así, en mi charlón, viendo Netflix así. Todo el día ser mi plan favorito del mundo. Y escribir cuando llueve. Pero ahora no está cayendo nada, pero bueno, estamos escribiendo cositas y estamos felices. Estamos felices. Y ahora, aparte que viene toda la temporada esta de no parar, ya los que no vas a parar por su casa voy a ser yo. Exacto. Y me digo, has visto que ese voy a estar todo el rato en furgoneta montado, en aviones, en trenes y en coches. Exacto. Sacaste un tema muy guapo, ¿cómo se llama? El tema este último tuyo, largo... El chico de pijama de raya. Eso es. El chico de ropa de colores. No, eso es. A ver, no me líes. No me líes. El chico de pijama de raya, ¿sabes? Menuda película. El chico de ropa de colores, sí. Tiene ya salido en febrero, ¿no? En febrero. Dos meses, ¿no? En febrero. Guay, ¿no? ¿Te vas a algo guapo? ¿Sien estribillos? Tío, rapeo, rapeo.jpg. Biografía, ¿no? Un poco. Claro. Autobiografía. ¿Os habéis escuchado el tema o qué? Yo sí, yo sí, claro. ¿Seguro? Pero es autobiográfico. Lo hemos estudiado un poquito, claro. Sí, pero no es cronológico. O sea, no empieza desde el principio al final para dando salto a la historia. Pero sí, tenía yo muchas ganas, porque siempre que escribes temas, tío, cronológicos, bueno, biografía, te sale como muy sentimental, ¿no? Quería hacer como un tema muy rapero, que hace mucho que no hago temas muy raperos. Tengo ahí uno que saca dentro de poco, pero bueno. Tengo un tema muy rapero y me gusta. Un ritmo muy bombapero, el vídeo se quedó muy rapero también, estoy muy contento. Lo metemos ahora para los bolos, que llevan muchos simetes temas nuevos. Tengo estado probando de la sala y demás, se queda temarraco, tío. El tema este de que hablamos, tú ya habías usado ese recurso de hablar mucho de ti y contar cosas muy personales en letras. Sí, 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 pero sí que había algunos temas que no había tocado yo, que en esta canción se lo ha tocado así, por encima, sutilmente, ¿no? A los raperos guay. Y ya ahí lo ha dejado, pero bien, bien. Estoy muy contento, hace mucho que no hacía algo así, seis minutos y medio duro, sin estribillo. Hace mucho que no haya un tema de esos de seis y medio. Un puentecillo ahí que no tiene ni bombón ni caja, pero bomba, todo el rato. Me encanta, me encanta el rap, me encanta el rap. Claro que sí, con el castillo. Bueno, ¿y dónde sale el castillo? A ver, ¿dónde coña pareces tú, Cartagena? ¿Con cuántos años empezaste a rapear? O, cuéntanos un poco, ¿no? Así, tampoco hay que... Pues tío, hace un montonazo ya, ¿eh? Hace un montonazo. Empezamos ahí con la movida, bueno, de cuando yo estaba ahí estaba toda la movida antigua de Cartagena, con la movida de graffiti, los raperos de la... Los que sí son de verdad la old school. Y de puta madre empezamos ahí con un par de coleguillas que, bueno, de hecho hablo de eso en el tema que estábamos comentando ahora mismo, el del chico de la ropa de colores. Todo un par de coleguillas por ahí que hicimos nuestras maquetas, nuestras movidas, nuestras primeras cosas. Y luego me acabé juntando, conociendo al Beto, que está aquí con nosotros y a... Esto está por ahí, ¿no? Hola. Luego, señores, ya te vienes aquí con nosotros. Ya la Peñita, guay. Estuvimos ahí, bueno, y nos conocimos ahí en la puerta de una biblioteca y hasta hoy... ¿Pero qué año me hablas? ¿Eso qué año es? Eso... ¿Qué año es eso? Eso es... hace... doce años. Por ahí, ¿no? Hace doce años. O sea, ¿y tú tenías...? Pues yo tenía doce años menos. ¿Qué la tienes? No, a ver, yo te digo, eso yo tenía ahí... quince años, dieciséis, dieciséis en el día. Pues del rollo. Yo tenía dieciséis, dieciséis. ¿Habéis dicho una biblioteca? Es que es donde bailaban break. Sí, ahí la Peña bailaba, bailaba break down. La puerta de uno tiene que ir a una zona de... ¿Pero por qué era breaker o...? A mí me flipaba, me flipaba el break. A ver, dos conversaciones paralelas, ¿no, eh? Unos u otros, por favor. Qué buena, tío. Hay que poner en orden. La Peña ahí bailaba break down y era como el punto en contra. En la puerta de una biblioteca que había una zona súper amplia, que era el suelo de breaker. Y nos conocimos ahí, él tenía un colega que bailaba popping, yo tenía un colega... ¿No? ¿Bailaba popping? Los dos. Sí, mi colega bailaba popping, se tiró una batalla de popping y ya pues ahí, él animando al suyo, yo animando al mío. Pues nos conocimos. Y escúchame. Y hasta hoy. Hasta hoy, qué fuerte, ¿no? O sea, buen tipo, ¿no, pues? Yo creo que sí. A mí me queda bien. ¿Pero ya rapeabas? ¿Ya rapeabas o solo estabas? Sí, rapeámoslo todo, rapeámoslo todo. De hacía ya rato que rapeábamoslo todo. A lo mejor no de sacas temas o de no temazos, pero rapea, rapeábamos casi de siempre. Yo no he hecho rap siempre, te digo. Yo empecé escuchando rap a los 12, 13, con movidas prehistóricas. Y después me enganché al rap. Pero después, yo empecé escuchando, tú sabes, los G.C. King. No sé, la húngara, ¿no? La peña que escuchan mis padres. Mi padre es que soy muy flamenquito. Mi padre tenía un grupo de música flamenquito tocar la guitarra, yo tengo unos cuantos temas con él. Me inculcaron a esa música y yo cuando yo pude un poco, decidí gasolina, sangre y fuego. O sea, puntanzas a raíz de ahí, yo empecé, pam, y me metí en el rollo. Hostia. ¿Y de dónde viene el nombre de Cace? Pues una paranoia, hermano. Porque estaba en el colegio, mira qué historia, estaba en el colegio, yo tenía otro mote, que no valía, que no me gustaba. Y le dije a un colega, di un nombre de rapero que mole, y me dijo, Cace mola. Y le dije, vale. Ya está. Así fue. Y para toda la vida. El bautismo. Así. En seis segundos. Y me quedé de Cace para siempre. ¿Quién fue? ¿Quién te lo puso? Mi hermano, el Décima. Un colega que pintaba grafiti también de ahí de Cartagena, que se apoya Décima, en el recreo del colegio, en un pasillo de recreo. Malo, un nombre tal, porque teníamos que hacer música, y él era Décima, y yo, mi nombre no me molaba en aquel entonces. Y le dije, un nombre guay, y ya entonces empezamos ya, éramos un grupo Cace y Décima, que nos llamábamos por entonces. Grado Cero. Hostia. El nombre es... Rapper, Rapper. Todo el rato es rap, todo el rato es rap. Y hicimos nuestras maquetillas, nos hacemos sueltos ahí para el MySpace, para Hijo Strain, y todas estas páginas caicas. Claro, claro. Hasta este grupo, toda esa movida. Que no es tan joven este muchacho, ¿eh? No, no, no. Me has hablado de... Yo nunca me hice MySpace, pero me acuerdo de aquella época, vaya triste. Y ya no parás. Tuve también un grupo con un coleguilla de Cartagena, que se llama KM Style, que ahora se ha cambiado el AK, pero es KM Style. Hicimos nuestras maquetas, nuestros primeros temillas, nuestras cosas. De hecho, con él fue realmente con él que en verdad me empecé a curtir la movida, hasta que acabé conociendo al Décima, acabé conociendo al Beto, y ya pues llevaba toda la vida. Con un manager, con otro, ya sabes cómo va la movida de todo eso, uno luego otro. Si no ellos grababan canciones antes que todos los demás. El rollo Home Studio, grabar y sacar cancioncillas empezaron los primeros. En Cartagena, sí. Bueno, en realidad, la movida, como joven, sí que un poco se empezó en aquel entonces, y como que hubo un boom de repente había raperos por todos lados. Pero estaba todo guapo, era una movida... O sea, ¿estamos hablando de qué? ¿Del 2005? 2000... hace 12 años. Sí, a ver, en los 12 años... No, el rollo 2010, 2012, 2011... Entre 2010 y 2012 estaba todo el rollete. Sí, ahí estaba el rollete, en todo suyo. 2010 y 2012 había mucho rap, mucho... bueno, a lo mejor no todo de calidad, pero había mucho contenido. Todo el mundo hacía movida. Igual, en verdad, lo único que estuvimos ahí, pues mira, por suerte, por desgracia. Y claro, ¿qué momento hubo? Y dijiste, hostia, me está escuchando la peña, hostia, a ver... Lo hecho, cuando te piden la primera foto, es una movida. Sí, ¿no? Claro. O empezar a ver algo de perra, ¿no? Es loco. Me imagino cuando dijiste tú, hostia, a ver si iba a ver esta mierda de comer, para que tú currabas a la vez. Yo era albañil, claro. ¿Eres albañil? Sí, vale. Yo trabajaba en La Manga del Mar Menos, ¿conoces? Sí. Pues yo trabajaba en La Manga del Mar Menos, de albañil, por la empresa de un colega, que me levantaba a las 7 de la mañana, e iba, pues, los edificios del kilómetro, la manga tiene 20 y pico kilómetros, pues, en el kilómetro 21, por ahí, de la sal, se ponían pochos. Entonces yo iba a ir a pintar el edificio. Hostia. Encintaba las ventanas, todo el rollo, me pegaba hasta las 7, las 8, las 9 de la tarde... Este sabe bastante de encintar, ¿eh? También lo tiras al lado. ¿Qué te parece? He sido pintor, yo también. No sé qué os creéis. Que solo he sido podcaster en mi vida. Mi padre es músico, pero... He sido pintor, he sido cocinero, camarero... Claro. Mi padre, o sea, ha vuelo a la música, pero su trabajo siempre ha sido pintor. Eres pintor de brocha gorda, que dice. Ah, qué bueno. Pero le pinta cajas de escaleras. Pero yo también, alguna que otra. ¿Y graffiti, qué eres, tío? Has pintado, pero a ver. Tengo un graffiti. ¿Uno? Dos graffitis. Dos graffitis, pero a él mismo. A ver, cuéntanos. O sea, no, que es el mismo diseño, me lo refiero. Has cambiado los colores y te ha complicado poco. Claro. Rojo y negro. Si encuentro una foto, luego os la paso para que la pongáis por aquí. Sí, sí. Quedé con un grafitero de Cartagena, que también pinta, bastante conocido de ahí. Y me dijo... Dino su nombre, por favor. El Kenu. El Kenu. El Kenu. El Kenu fue mi primer manager. Mi primer manager fue el Kenu. Grafitero de Cartagena, de puta madre. Y me dijo, vamos a pintar un día. Y dije, de una. No sé hacer grafitis. Yo he firmado. Hacías más tags, ¿no? Yo me he firmado los muros y Cartagena entera. De hecho, hay una anécdota que no puedo contar, pero luego la cuento, que hice, que fue una movida. Y yo he firmado, he firmado un montón. Me han tachado todas las firmas de Cartagena con un toy. Eso he escuchado en una canción tuya. Sí, sí, sí. La envías muy mala, tío. No pasa nada. El tiempo ha pasado ya. Ya está. Y si no es cuestión de volver a firmar. A nosotros también nos han tachado muchas veces, ¿sabes? Es lógico. En verdad, porque el mundo ese va un poco así, ¿no? Sí, sí. Una vez me tacharon porque me metí con mi firma un poquito en la de otro. Y ya, a tomar por esto. Ya está, ya sacrificado. El mundo del graffiti, ya está. Bueno, y cuando llegó el momento de decir, hostia, estoy aquí currando tal, pero ya empiezo a hacer boletes, hostia, estoy viendo ya el sueldo este, lo estoy ganando lo mismo haciendo rap. Está guay porque no, como nunca ha sido un boom, siempre ha sido como muy poco a poco, está chulo. Porque lo disfrutas guay, ¿sabes? Te acuerdas de tu primera foto, te acuerdas del primer tema que los petó, te acuerdas de la primera vez que no fue gente y de la que sí, te acuerdas de la que luego fue más. Te acuerdas de la que luego fue más. El trato guay del primer Merchant. El que hace apagado por cantar. Esa es verdad. La entrada del sitio la ha apagado siendo que cantaba. O sea, hasta que se ha visto pasta ha pasado tiempo. En Córdoba. En Córdoba me contrataron para cantar, me contrataron para cantar en un concierto. Y cuando fui a entrar para puerta, me dijeron dos euros. Y le dije, hermano, que yo canto. Fueron tres. Tres euros. Tres euros. Y digo, hermano, que yo canto. Y dice, tres euros. Un aplauso para el organizador de ese concierto. Sí, sí, sí. Que se organizó ese concierto. Ya se va. Lo gastemos ya rápidamente. Escuchad. Que me deben tres euros. Un buen promotor. Que me deben tres euros, eh. Tres euros, eh. Así bonito era. Listo era. Primer aviso. Primer aviso. Pero está guay, tío. Y mola porque tu primer tema, ves cuando lo peta. Cuando lo peta. Que petarlo antes era tener cien mil visitas en un mes, ¿sabes? Era ese palo. O sea, la peña a otra escala, ¿no? Pero cuando eres... Está empezando a la movida. Dices, tío, pero esto tiene cien mil visitas en un mes. Eso era la hostia. Y cuando te das cuenta que tú estás más los tan ahí petandillos, dices, Uy, esto está molando un poco. De repente te montas el estudio. Dejé de currar. Porque yo no estudié. Yo me salí en cuarto de la ESO. Yo no tengo la ESO. Me salí en cuarto. Me iba a meter a diversificación. Y yo quería hacer música. Se lo dije a mi padre. Mi padre me dijo que sin fallo. Que me pusiese a hacer lo que me gustaba. Porque mi padre era músico. Como que no pudo ganarse la vida de ellos. Entonces, pues, voy yo a decirle que quiero ser músico. Pues me apoyó a muerte, vamos. Y claro. Tu padre para eso le habrá sido un orgullo. Claro. Yo tengo temas ahora con mi padre que me lo subo a cantar al escenario. Me lo llevo a los festis, me lo llevo a todos lados. Mi padre y yo. ¿Y crees que si hubiese sido una ciudad más grande y no de Cartagena hubiese tardado menos en triunfar? No lo sé, tío. Porque yo... La movida hasta que se dice que hay una ciudad más grande cuando... Bueno, en realidad porque yo siento a lo mejor que no me ha hecho falta. Pero que a lo mejor me hubiera ido y yo hubiera sido la hostia. Pero... No te lo puedo decir porque nunca ni me lo he planteado. De decir, tío, a lo mejor yéndome aquí me iría mejor o no. Nunca he dicho de irme a ningún lado por... Me he ido más por estar tranquilo. O sea, por huir incluso del bullicio y de la gente. Que por intentar a lo mejor tener más estudios, más contactos, más gente. Sentía que con lo que yo tenía y como yo iba y con lo que yo contaba y mi movida... Que funcionaba. Ya era. O sea, me estaba funcionando. Una cosa te funciona, déjalo ahí. No te vas de repente a investigar a otro lado. Y funcionó y está guay porque disfrutas del camino. Y estás muy chulo. Y editas tu primer álbum y sacas tus primeras maquetas. Y estás chulo, estás chulo. Tú eres un tío que tampoco eres un loco de cada mes, te vas a sacar un tema, que tal... No, no. ¿Tú controlas tu carrera totalmente? Absolutamente, sí. Todo lo mío es mío y de mi gente. Es independiente, no estás ninguna gráfica. Y no te han tirado nadie. Sí, sí, sí. ¿Y qué pasa, que las ofertas no son buenas o qué pasa? No, que yo a mi gente la quiero mucho. Siempre me he ido muy bien con ellos. Puedo ganar la vida de lo que hago. Mi gente está bien. Somos un equipo muy grande. Todos cobramos, todos vamos para adelante. Y que a lo mejor podrías tener muchísimo más en el banco. Y podrías tener una casa. Y podrías tener mi movida. Pero empezamos sin nada todos. Y tenemos todos algo. Entonces, eso es la hostia. ¿Es difícil para ti tomar ese tipo de decisiones? En absoluto. ¿En absoluto? Natural, ¿no? Algo natural, ¿no? No, no. Yo a la persona con la que tengo de manager y la gente con la que trabajo, yo no... Me da igual. No dejaría de trabajar con ellos por nada. O sea, me han dicho cosas y no... Es que no es que la oferta, es que no lo... No hay pie, no hay pie. Te va bien, no hay... No es necesario que te controlas tu música, controlas tus tiempos... Controles esa libertad... Yo soy dueño de todos mis canales de mis cosas, de todas mis redes sociales, de todos los derechos de mi música, de todo lo mío, de siempre lo he hecho así. Y está siendo así y seguramente sigue siendo así. Que no te digo que a lo mejor saco un disco editado y podemos... con alguna... con alguna empresa, con no sé, con alguna distribuidora, no tengo ni idea. ¿Tienes los discos en las tiendas, tú? No, no he tenido nunca ir con tiendas, porque solo he sacado uno y vendimos pocos en realidad, unos 2.000, 3.000, 4.000, no sé, y ya está, y no hemos editado más, ni hemos hecho más nada, ya siempre he tirado con single, con temas sueltos y para adelante, y lo que ha ido viniendo. Y guay, estoy muy contento y estoy muy bien así. Estamos en feste, hacemos giras que se llenan, hemos ido a Latinoamérica, hemos ido a Uruguay, hemos ido a Argentina... Sí, ahora entraremos en eso, ahora entraremos. Por eso, que en ningún momento para hacer algo me ha hecho falta alguien, que sí que podría tener a lo mejor mucho más, puede ser, pero estoy muy contento y muy a gusto como estoy y de la manera que estoy. ¿Has pensado, claro, sacarte las... aparte de CD, pero que el CD tiene cada vez menos sentido, editarte las cosas en vinilo? ¿Has llegado a editar ya algo en vinilo? No, he salido en vinilo, de gente con la que he colaborado en discos, que estoy ahí, pero yo no he editado nunca nada en vinilo, yo he sacado un disco, por la ilusión de sacar un disco, de tener yo ahí mi disco en mi... bueno, eso le gusta a casi todo el mundo, tener tu primera movida ahí en tu armario, ¿no? Pero no tengo vinilo, mucha gente me ha escrito preguntándome, tío, vinilo... Claro. Y yo, ¿de qué? ¿del 2016? ¡Qué hombre! Eso no lo puedes sacar, pero ahora si estás preparando disco nuevo, saca... Sí, ahora vamos a sacar vinilo, 500 copias, 1000, la vas a vender. Tampoco saco... no estoy sacando merchandise y no estoy vendiendo nada porque... siento que si no estoy haciendo música, no me voy a poner a venderte ropa, ¿sabes? Es como... me sentiría todo raro y no tengo a mí para merchan a la venta ni nada, pero cuando empecemos más activos y tengamos más cositas, por lo mejor sacamos un qué. Pero no, de momento no... me sentiría raro, tío, venderte una camiseta si no te estoy ofreciendo una canción. No soy IndyTest, soy el Cácer, ¿sabes? Amancio Cácer, tío. Amancio Cácer. Guay, claro, y estabas aquí por la zona porque estabas ensayando... Sí, claro, este pavo se ha cogido una sala, ¿vale? Una sala guapa para ensayar la gira, ¿sabes? Ver las luces, ver cómo quedan con el DJ, con los músicos, con tal... Y... mola que te cagas, mola que te cagas. Y es lo profesional, ¿no? El ir preparando... Sí, es muy pro, ¿eh? Claro, es un pro que te cagas, bien. Claro, en el equipo ya somos nueve o diez personas y ya vemos gente que se encarga de muchas cosas distintas y no podemos ensayar ya en una casa, ni en un patio, ni en un garaje. No canso ensayos. Llevamos unas luces que ya son nuestras que hemos comprado, el DJ que necesita un montón de cosas, guitarrista, piano... Vas a empezar a girar con banda, ¿no? Bueno, pequeñita, pero... Sí, bueno, un chaval que toca la guitarra y el piano. Y se mueve por ahí a libre al predio. Y de puta madre. ¿Y el DJ lanzando...? Y el DJ, corista y yo, y ya está. Y luego el manager por ahí haciendo cosas de manager. Nada. Y ya está. ¿Y tu DJ, cómo es? ¿Cómo se llama? Conjurer, DJ Conjurer. El pianista que también es productor y guitarrista es Tony Antis. El corista es Beto. Yo soy cazes, tío. Oye, podéis comer palomita, no son de plástico. ¿Quieres que me has sabido siempre ir con el DJ o algún día pasarás a solo ir con banda? No, o sea, ir con banda es una cosa que seguramente algún día voy a acabar haciendo porque por suerte, he tenido la suerte de poder tocar con banda de grupos muy top. Bueno, el niño de la hipoteca, ¿conocéis? Pues yo he tocado con la banda del niño de la hipoteca. Green Valley, he tocado con la banda de Green Valley. Vale. Y eso otro rollo. No tiene nada que ver con cómo no hay tempo, o sea, es como todo fluye mejor, está guay. Y eso es la hostia. A mí me encantan los tempos, me encanta fluir, me encanta la movida y ahora te callas tú y ahora sigue el otro. Y ahora dar un poco de paso a la improvisación, a la música en directo. Sé que algún día voy a acabar haciendo algo. DJ a la hora de un show, yo pienso que es una pieza fundamental. Nosotros, por ejemplo, en el caso de nuestro DJ, bueno, ya no de nuestro DJ, porque trabajamos con el que trabajamos, pero la manera en la que nosotros llevamos nuestro show no es con platos soltando el instrumento, es mucho machín, botonera. Llevamos platos con sus scratchings. O sea, llevamos platos con scratch en sitio y demás, pero a la hora de lanzar canciones, meter cosas siempre, todo muy claqueta, muy, muy... Pero de puta madre que tal cabrón de hacer el DJ si no los dejes de lado, tío. Sí, hombre, hostia, hombre, hombre. Todo es así, tío. Joder, viva el DJ. Está guay que puedes ir claqueteado. Viva el DJ, tío. Puedes ir claqueteado, puedes ir con banda, puedes ir tal, pero que estar viendo a un gacho, porque este gacho es un rapper, ¿vale? A un rapper, rapeando y de repente oír chuk, chuk, ruk. Hostia, vale. Esa es la mierda, tío. El pollo frito. Aunque vaya con... El pollo frito, queremos escuchar pollo frito. Nada más se le da tela de bien al cojo. Sí, sí, el DJ la verdad que es canario, él es de allí de Canarias. Está muy metido en la movida de allí de que ahora mismo todo lo de la isla lo está petando todo. Está muy con la movida esa, lo tenemos nosotros, cada vez que tiene que venir lo que sea siempre, porque de las canarias para acá, de las canarias para allá, de las canarias para todos lados. Estamos muy contentos con él y guay. Si es necesario a la hora de un bolo de rap, tener un buen DJ detrás, aparte, o sea, quitando lo que la gente, porque mucha gente no se da cuenta mucho a veces de las luces, de lo que hace el DJ, la gente va a lo que va, a la artista principal y punto, da igual. A mucha gente da igual, a muchos no. Yo soy muy analista a la hora de ver un bolo como... Parece que no me lo paso bien, estoy así. Y yo, joder, esa luz no se ha encendido, ¿sabes? Yo soy muy así. Pero sí que a la hora de verlo desde el público, que haya como un tótem ahí, ¿sabes? Un DJ que haga cosas, que se te vea que mueva las manos. Y las que a los DJs también hacen cosas. Eso es la hostia, tío. Venga, siempre lo han hecho. Eso es la hostia, siempre... Pero no lo lleváis todos grabados, ¿no? Los scratchis y todo. Sí, yo estoy... O sea, a mí me gusta llevar un DJ, siempre me gusta. Yo siempre he llevado DJ a todos lados. Y de colaboraciones, ¿cómo vas? Porque hemos visto colaboraciones con SFDK, con G... Sí, al final no... ¿Cuánto colaborar? En general, yo el tema de colaboraciones no tengo muchas, en realidad. En mi carrera, en general. He colaborado más con... En su día, lo que hablábamos antes de Cartagena, de la movida, con Peña de Cartagena y con el rollo, con Beto y con Peña, que con colaboraciones de gente... O sea, de hecho, podría decir que... Quitando dos que yo siento que me faltan para yo decir... Sí, joder. ¿Quién te falta, joder? ¿Quién te falta? ¿Quién te falta? Me he metido un tema con el Casey que no quiere hacérselo. Todo el puto mundo. Y como que siento que... Está guay porque con quien he colaborado, Es con Peña que de siempre yo he flipado con ellos. No he buscado la colaboración del momento, la colaboración del mainstream, la colaboración del que lo está petando ahora. A mí me da igual. Yo me alegro mucho por la Peña que lo pete, que le vaya muy bien a todos. Ojalá a mí también como a ellos. Pero a la hora de las colabas siempre me mola, tío. Cuando te sientes a gusto. Yo me subo en el coche y me pongo rap del antiguo, ¿sabes? Es raro que yo me ponga temas de lo nuevo y todo el rollo, pero no por nada. También es que yo soy... Yo me influyo, o sea, yo soy... Influenciable. Sí, con la movida nueva... Tampoco la escucho mucho cuando tienen temporada de composición. Correcto. Porque parece que no, y de repente un deje por aquí. Un deje. Y un deje por allí. Yo cuando... Está bien, mucha gente hace eso, ¿eh? O sea, es normal. Te voy a contar una cosa. Cuando Keisio sacó el círculo, yo estaba terminando mi disco y no lo escuché hasta que lo acabé. Por si acaso, ¿no? Porque Keisio ha sido un tío que siempre me ha flipado, así como el papi de todo el rato. Y digo, no quiero oírlo porque fijo que es un flow, tío. Una palabra. Me voy a rayar. Una palabra que nunca he usado, de repente te la uso, tío. Una frase del Keisio en una entrevista, que me parece que está en el 2012 o por ahí, que está en un banco, un parque, que decía, si no me equivoco con estas palabras, tienes que escuchar mucha música para que no se note de quién te copias. Muy buena. Rabato, muy buena, ¿no? Buenísima. Y es verdad que uno se influencia a final de lo que hoy. Y a mí me ha pasado temporada creativa, un colega, ¿has visto qué temas ha sacado no sé quién? No me lo pongas. Pues mira lo que te voy a decir. Que me va a molar y voy a querer sonar así. Lo mismo pasa con los samples. Tienes que escuchar mucha música para samplar algo guapo, para que esté guapo la movida y no te la pille nadie. Hay que escuchar mucha música o samplar, igual que escuchar mucha música. Para ser original también y no sacar el típico sample. ¿Te has copiado mucho? Para coger un poquito. Yo no copio, yo robo. Yo no copio, robo. Es muy diferente, ¿eh? Copiar es fácil. Robar y que no te pillen es lo guapo. Robar y que no te pillen, robar samplers y que no te pillen es lo guapo. Copiar. Estimar el copyright, ¿no? Copiar. A ver, te pones, lo haces igual, si quieres. Robar y que no te pillen es lo guapo. Robar y que no te pillen es lo guapo. La adrenalina, ¿eh? La adrenalina. La adrenalina de, a ver, este sample es increíble y que no salga nadie, que no lo use nadie. Y guay eso. Y en cuanto al tema de las colabos, ahora... ¿Tienes alguna pendiente ahora o qué? Sale alguna cosa, tío. Dentro de poco salgo en un disco, salgo en un disco de un chaval, que tengo una colabo con ahí, que sale el puto largo también, el chico se llama Gare, de Andalucía. Y sale el puto largo también en el tema, tengo una colaba por ahí, y cosillas sí que salen, tengo alguna colaba. Porque otra, el último que ha salido a la luz de colaboraciones fue en los dos temas, he sacado dos temas para el disco de S.C.D.K. Y he tenido un par de temas ahí con él, ya tenemos tres, está de puta madre, eso de lo que habla, para mí es como la hostia, ¿sabes? ¿Tú me salas de siempre? Claro, y encima no te ha hecho un tema y ya está. Es como... Joder, te ha hecho tres, ¿sabes? Me ha hecho tres. Que tal, que... Porque el disco sale en dos, en el disco nuevo de Sato y de Óscar sale en dos. Claro. Y en su día cuando no hicimos el de Agua Pasada, coño, es un disco que, o sea, es un tema que para mí ya ha significado muchísimo y encima de todo el tema es que lo ha reventado todo. Claro, eso tiene visitas, cabrón, eso tiene. Para ellos, y como en su movida de la música históricamente, también está siendo la hostia, pero en el momento de ahora. Entonces, que me digan, escúchame, vente otra vez, y de repente, dos, ¿sabes? A leír dos veces, pero en temas en dos temas distintos. Y solo, sin colaboraciones con otra gente. Es un orgullo. Y colaboraciones y próximas, pues cuando escriba algún trabajillo, algún disco que tengo por ahí, cositas que estoy intentando hacer, pues seguramente meteré tres, cuatro, cinco, también porque no soy mucho de ellas. Meteré por el... ¿Cómo se dice esto? La gente de mi lado, ¿sabes? La ciudad y alguna cosita por ahí que mandaré así, a ver si cae... ¿Y el hate? ¿Te moló hacer algo con el hate o qué? Claro, hombre. Otro papi. Otro papi. Eso, estuve yo por medio y, joder, flipé porque hasta lo controlaba y tal, lo escuchaba, pero claro, verlo currar, me ha hecho su figura. Tiene control, bastante control de voz, pues es una de sus características, de que tiene muchos estilos, o sea, que te menea pa' aquí y pa' allá y cada vez mejor, además. Cantando, flipé, cantando, sí, sí. En la hora de grabar también me gusta, si voy a grabar, ya no con ellos, con quien sea, pero en este caso con ellos, que grabé con ellos. Al estudio, si voy a hacer cierta cosa, porque yo voy y ejecuto y me piro, ¿sabes? Siempre soy muy a la hora de colaboración. Claro, hay que hacer el uno y el dos, pues hay que hacer el uno y el dos, hay que grabar, no voy a tirarme aquí 45 pistas, porque ya no con los deberes he hecho de mi casa, sé lo que tengo que hacer, sé cómo tengo que ver. Eso yo lo vi claro, lo vi claro y le hablé luego con Heidt y escuché esa canción que está guapa. Como el Angui, que dijisteis que iba y cachondeo. No, porque fue un momento de conflicto. Y se inventaba. ¿Cachondeo hay siempre? Cachondeo también. De hecho acabamos de cachondeo, acabamos de cachondeo. Acabamos de decir, ¿no? Fuimos a echar unas cervezas por ahí. Sí, sí, sí. Con el Luis Sackle, que vamos, se puso fino. Que el que no haya escuchado, estamos hablando de una canción que se llama Terapia, el último disco de Sohai, el disco Polvo. Que quedó todo guapa, además muy rapper. De hecho, después de eso, yo he ido a ver Sohai una vez, una o dos veces. Alicia me dijo que les habíais visto, ¿no? Sí, fui a ver lo que hizo en Santiago, con Postera, y no cuadró y no nos lo pudimos tirar. Claro, porque yo hablé con él, igual vea este, y digo, joder, pero la vais a hacer, es que llevo el bolo, porque lo lleva, el otro día hice una presentación en Zaragoza, que acabó ya la gira, una parte de la gira, y claro, llevan el bolo, como, todo supe ahí, joder, es que no sé dónde mete tal, no sé qué voy a hacer al final, me decía, entonces al final no le hiciste, no en directo. No, no le hicimos, porque también la instrumental, no sé, no sé, lo que pasase, no cuadró, pero bueno, yo fui para allá, me felipo el bolo, me lo disfruté ahí, escondidillo en una escalera, igual ahí, sí, escondidillo, claro, yo todo lo que sea concierto, además, te empapas, tío, cuando eres músico, te dices tú, joder, esto y esto y esto, y luego te vas para la casa con ganas de escribir, con ganas de montar un concierto, con ganas de llamar a tu técnico de luces, y decirle, pero vamos a ver, podemos hacer más cosas, me cago en la hostia, ¿sabes? claro, me gusta madre, hijo, a mi técnico de luces, a eso lo llevo yo, me llevo yo. Sí, también te metes en las luces, a mi me encanta, cada luz que sale, sí, yo, yo, tipos de cables, movidas, claro, luego yo me, luego quiero yo algo, y tendré que saber, qué pasa, porque si con esto aquí, me pasa esa cosa allí, eh, trame un RJ45, trame un no sé cuánto, y digo, voy, y digo, joder, voy, y voy a hacerlo, y digo que voy, y voy a ir, y lo hago y me mola, tío, además que el show es mío, si no lo cuidas tú, yo le puedo mandar mi movida a otro, pero si a mí no me mola, que esa luz naranja se encienda, en el segundo 25, y si en el 30, se va a encender en el 30, porque estoy viéndolo yo. O sea, me he llegado a grabar ensayos en vídeo, para luego verlos, y esto no, esto sí. Hoy mismo. Hoy mismo, ¿no? Hoy, es Tilt, que es mi fin, que está aquí hoy con nosotros también, se ha grabado dos, hemos hecho, llevamos tres días, como, practicando la movida, y hoy hemos hecho como dos bolos, y guay, hemos grabado los dos, pues a la hora de las visuales, que colores pega más, con qué visual de no sé qué, que no, las luces azules, por ejemplo, que a las cámaras, como que les queda raro, luego cuando tal, quedan muy, pues todo para cuidarlo. Muy probado, muy bien, cuidarlo bien, claro. Yo lo que decimos, que luego eso la gente no se pone a mirarlo, pero yo, yo me miro yo mismo, mi show, y yo me lo, yo estoy en mi casa y me lo flipo. Los chavales no lo analicen en profundidad, como lo hacemos nosotros, pero lo están sintiendo, porque eso al final se palpa, tío, aunque no lo conozcan. Cada luz que se asciende va al tempo, todo el rato clavado con el tempo del beat, o sea, todo va. Y lo habéis tenido que contratar al técnico del beat. Eso que lo aprecies, lo estás viviendo. Llevamos currando con él, ya, un par de años atrás, ¿no? El Dante. Tres años, por ahí. A ver, es que como estaba Dante, y Javi también. Aparta, yo tenía otro técnico de luces y dejamos de currar juntos y salió otro técnico de luces que nos conocíamos ya hace un tiempecillo y es con el que voy ahora y de puta madre. Lo llevamos todo muy medido y parece que a mí me gusta, a mí me gusta llevar un buen show, ¿sabes? Que también, que no se hable de lo bueno que eres rapeando o de lo mal que eres rapeando, que se hable de que llevan, de que, yo la sensación que le digo siempre a mi equipo, porque yo con mi equipo siempre estoy, a la hora de él, me gusta que esté todo muy perfecto. Y siempre les digo, tío, la sensación tiene que ser la siguiente, que vaya a la peña a su casa o a sus colegas y les diga, tienes que ir. Claro. No sé decirte lo que acabo de ver, ¿sabes? Claro, y lo que tú dices, que hay muchos chavales jóvenes que se les suda, que van a cantar las canciones y tal y no, pero hay mucha gente que sí que nos fijamos en las movidas y está guay hacerlo para, aunque sea para el 20% de la peña, aunque todos pagan. Claro, y que yo creo que es agradecer que el público que está pagando vea un escatáculo guapo, ¿sabes? Yo lo que decimos, a lo mejor no se enteran, pero lo están viendo, en realidad. A lo mejor no dicen, joder, mucha luz verde, pero dicen, joder, qué guapo. Se quedan con la sensación de que nos han volado. Al final la sensación, lo que tú dices, es la energía que te has llevado, es decir, joder, me lo he pasado muy bien. Porque ni entienden de luces, ni entienden de muchas cosas. y vas allí a disfrutar. Tú le metes ahí un delay y si no le metes el delay es lo mismo también para ella. Pero bueno, pero ahí está. Es que el que haya ido ahí, yo ya te digo, he ido a Boloz de Peña últimamente, que estaba con gente que me ha dicho, tío, pero disfruta. Y yo, me quiero dejar, coño. Estás analizando. Si me gusta, voy a volver y voy a disfrutar mucho. Claro. Si no me gusta, pues si conozco al chaval le diré, tío, no sé qué está esto y no volveré o volveré al disco siguiente o algo. Pero sí. A mí me ha pasado más de un concierto, de quedarme más bien mirando la logística de todo, cómo está ahí y a ver cómo lo hace este, así empanado y tal, más concentrado. A mí me pasa mucho. No, eso es porque me gusta mucho la música y los espectáculos y lo analizo. Las lucecitas, Tú sabes que yo no consumo mierdas, tío. Yo solo consumo CBD, tío. Oye, y ahora hablando de CBD, ¿qué opinas del CBD? ¿Eh? ¿Policidad? No, coño, pero qué opinas. Me parece la hostia. Me parece la hostia. Pues no, yo no fumo hace años. Desde los... Tengo, bien cumplir 30, tantos meses. Ya sé por la edad que tienes, 30 añitos. No, 29. ¿29? ¿Qué te pasa a ti? ¿2,29? Yo las matemáticas, tío, yo hasta cuarto, yo no llegué ni a eso, tío. Y fumé, yo fumé en su día, pero movida, fumar, hasta los 18, y con 18 he dejado de fumar y a día de hoy no... No ha vuelto a fumar. Me parece muy bien. Pero guay, de puta madre en realidad, de puta madre. De hecho, bien, aquí estamos, ¿no? De lujazo, tío. Entonces, gira en verano, discos para después del verano, gira ahora de festivales, ¿o qué? Todos estos ensayos son para festivales. Ya empezamos el 30 de... 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 fue en 2017 y 18, 18 y 19, no me acuerdo, y ahora. Ahora. Y ahora, sí, muy contento, me gusta mucho cantar a mí el Viña. Me han puesto a la misma hora que Escape. Hostias, ¿a qué hora sí? Joder. El Viña, a ver si... Nunca he cantado para cinco. Se ha ido, el que cantaba con Escape, se ha ido, así que dos parcazos, chavales. Ya, el Viña, a ver si se curran un poco los camerinos, un poquito más, un poco de Catarin, porque el Viña siempre ha sido muy precario, ¿eh? A ver, siempre. Todos íbamos al Viña y vas al Viña, ¿sabes? Un sitio... Rumba, este año no tocas en el Viña. No tocas en el Viña este año. Achazo. No, no, y solo a la organización. Tocas en el... Achazo. No, no estoy descubriendo nada nuevo. No, no, A la empresa, pero mira, a los hosteleros que montan el Viña o los... En el momento, cambie todo eso en el Viña... El rumbo empezará ahí. No, no, eso ya no será el Viña, tío. Es que es eso, si vas al Viña y tienes un Catarin increíble... Tiene que ser línea, si vas al Viña y tengas una botella de Zacapa en el Camerino, yo fliparía y digo, a ver, esto no es el Viña. Esto no es el Viña, si no... El Rocanrola también mola. El Rocanrola es lo que más, chavales. Se viene Rocanrola. ¿Qué te tienen que poner el Camerino en el Viña para que tú digas, esto es el Viña? Lo que han hecho toda su vida desde hace 20 años. En el Viña y en los otros tres o cuatro que montan, a la misma peña. O sea, si yo a un Camerino del Viña o del que sea, que tiene varios festivales, y hay una botella de Zacapa, de Ron Cojonudo, o tal, y diría, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué les ha pasado? O sea, que esto ya es una exigencia del Rumba, ¿no? No, del Rumba. a ver, a ver, a ver, a ver, un saludo para el Viña y creo que viene a Rocanrola, delicante, ¿verdad? ¿Ves? Eso de Camerino está mejor montado, mira, ahí... Sí, yo quiero catarlo. Tú, tú despecitos, tú no sé qué, tú camarino más majos, tu botella de Ron. Como barren para casa, un saludo para la Peña del Viña, que no, a ver, lo que hay. Eso no lo voy a quitar. Vamos para el Rocanrola y tenemos varios festios este año, tenemos 10, 11 por ahí, 8, 9, 11 por ahí confirmados, y creo que hay algunos por ahí que todavía no se puede decir, pero sí, este año tenemos cositas, está guay. El año pasado nada más que hicimos tres festis, tampoco cogimos muchas cosas, y este año está guay, vamos a hacer algunos más, estamos muy contentos. Guay, veranito entretenido de festis y entre medio, acabando disco. Empezando, prácticamente. Empezando, bueno, que tío ya... ideas tendrás... Claro, miles de millones. Millones de millones. Tengo una carpeta en drive, en drive, que si digo drive parece que es seco en inglés, y es drive. El drive es que se fuman aquí, ya, El drive es el... Tengo una carpeta en drive, más o menos, ahora, unas 38 canciones, que no has visto la luz. Ya he hecho, ya ahí, para empezar a sacar. Ahora que viene, te voy a comentar una cosa, cuando estuve con él, hace, grabando la canción de Sohai, la de terapia, en el estudio, grabamos tal cual, y luego nos puso cosas, tal cual, mogollón de cosas, todas guapas, que las tiene ahí guardadas, el tío, mogollón. O sea, canciones acabadas, estoy hablando, ¿eh? ahí están tío, pero no, eso está ahí, pues algún día, lo que sea, tal, pero no, lo que voy a escribir, es todo nuevo, todo nuevo. Ahora se llevan mucho las microdosis, ves soltándolo, poco a poco. Pero este va a hacer un álbum, ya ves. ¿Microdosis de qué? ¿Microdosis de LSD, de Zeta? Pues nada tío, le sueltas 5 segundos de la canción. Qué va, me broma tío. Guay. Este año sale un disco luego. Te vas a hacer un álbum, es lo que quieras, es donde quieras, un álbum, no vas a estar soltando 10 canciones sueltas y luego las juntas. Hasta antes del álbum, iré soltando movidas que tengo por ahí, o cosas que escribamos, de hecho dentro de poco saldrá alguna movida, pero sí, este año sale un álbum 100%. ¿Y piensas sacar vídeo de todas? No, no me he juntado para hablar de eso todavía, pero no sé cómo organizaramos la movida. Internet está raro. ¿Internet está raro en qué sentido? A ver, cuéntanos. No, la movida no sé, no sé, en general, feo tema de peña, gente por ahí, que parece que están pasando cosas, en general, que están pasando cosas con el YouTube, con las redes sociales, con toda la movida, que están como un poco todo raro. También será a lo mejor yo que no lo uso, ¿eh? A lo mejor es que no me meto yo ni a darle me gusta a nadie, pero sí. O sea, vas a ser tú el culpable, que esté jodido. O sea, eso va a ser mi culpa, estoy un paranoillado. Es que somos todos como tú y al final somos nosotros. A ver, es que eso fue una cosa, a ver, fue una cosa muy loca, que nos han metido a todos, las redes sociales, tal, y va a durar unos años, y pues va a aparecer otra cosa, otra red social, o sea, va a ser una... Yo creo, rumba, que lo que se tiene que venir en la puta vida es la realidad. Entonces, si dependes mucho, si dependes mucho de las redes sociales como artista, es como depender mucho de una marca que te ha patrocinado el disco, tal, si dependes mucho de, no solo de ti, este gacho depende de él, de él y su equipo. Si dependes mucho de redes sociales, tal, y se va al garete, tú vas detrás. Ya, pero siempre se reinventarán, siempre y cuando lo quieran. Claro, siempre buscan la manera de reinventarte. Yo en general, de por sí nunca he sido muy de... Bueno, o sea, hace un tiempo sí, pero desde hace un par de años para acá, a la hora de la promoción de los temas, muchos días de antelación, el avisar que sucederán cosas. Te has cansado, ¿no? Un poco de eso, ¿qué? Tío, he preferido decir dos días antes, en dos días temas nuevos, que eso era en 2010. Mañana, esta tarde tema. Y tú, pero ¿qué dices? Colgado, esta tarde tema. Me lo hace una semana, como que me prepara, y no hace falta prepararse esto. Mañana tema, es lo que hay. Y como que un poco, estoy usando esa técnica, pero no por, sí, porque sí, o sea, no por técnica, porque no, ya está. Es que una canción, he hecho el videoclip, no, porque si no queríamos, no estaban pensados. Cuatro fotos y para arriba. Y si me han llegado muchos mensajes de peña, que me ha dicho del rollo, tío, me mola también que lo haga así, porque es como, todo guay. Es súper afresh, ¿no? Tres tú sacando música. Además, temas largos, sin estribillo, con contenido, no es sopa, ¿sabes? En la canción esta última, ¿la hiciste así? Esa canción... De promo, digo, de promo, te estoy hablando, de coger y de tipo. La hice siete días, o seis, o ocho, antes de sacarla. De puta madre. Hicimos, porque el tío con el que grabo, le dije, tío, yo no sé, nunca digo nada, voy a decir algo, o algo, que alguien se entere de que saco una canción. Pero sí, no sé, lo tomé un poco por, por qué era lo que había que hacer, pero bueno, este año, iba a decir que quiero hacer las cosas mejor, pero no siento que lo esté haciendo mal, tampoco. Eso es, eso es. Entonces voy a hacer las cosas, o sea, quiero hacer las cosas. De otra manera. Cuando empiezo a hacerla, cuando empiezo a sacar movidas, pues lo haré diferente. Y dirás, esto va a ser un adelanto de un disco, de tal, claro, para ver por donde tirar. Porque tío, ahora digo, venga, vamos a subir contenido a redes, historias para Instagram, post, no sé cuánto. ¿Qué coñazo es? Y tío, y no para de dejar, y la gente deja de seguirte. O sea, yo me meto en mi Instagram y a lo mejor en los últimos tres meses me han dejado de seguir 10.000 personas, no me digas así. Y es de rollos cabrones. Entonces, ¿qué queréis? Claro. Subo contenido para que no te interese o no hago nada. Ya. ¿Sabes? Y bueno, ahora estos últimos días estoy viendo cositas del ensayo y demás, muy a gusto, tranquilo, y ya está. Y la táctica va a ser esa. Me gusta esta reflexión que has hecho de las redes están cambiando, ¿qué? Yo siento que sí, pero también un poco con el momento. A parte tú sabes, con el fenómeno del tictor, no sé qué, de esto, lo otro. Al final es que el rollo de hacerte viral en 10 minutos, es que ahora mismo hay cosas súper mega chungas, tío, de pensar, en realidad, esto es un poco las mirros. Pero bueno, está existiendo. O no montarte en el barco o aprovecharlo al máximo. O sea, no hay, es solo las únicas dos opciones que hay. Decir, no, yo paso esa mierda, no me meto en ese rollo. O decir, sí, me meto en ese rollo y de repente es millonario. Es que solo hay dos opciones, ¿sabes? No puede hacerlo a media. No. Porque es que no, es que no existe ni hacerlo a media. Lo estás haciendo a media y de repente te hace viral. Es que, solo hay dos opciones. Es no hacerlo o hacerlo. Mierda, tío, las putas redes sociales, ¿vale? Y de la inteligencia artificial, queréis que hablemos un poquito o no? Ya estás con tu sesión. A ver, yo la uso mucho, tío, yo estoy haciendo movida. Si empecéis ya con la... Es que está obsesionado, perdona, está obsesionado, a ver, que está bien, ¿eh? De una, de una. No duerme por la noche. Yo últimamente estoy haciendo, desde el 7 o el 17 de diciembre, estoy haciendo algún directo que otro en Twitch y demás con mi cuenta y casi, y muchas cosas de las que hago, las... Las jornadas en... Claro, claro, claro. Yo cuando empiezo, hago una misa. ¿En serio? Claro. Qué guapo. Y cuando acabo, hago otra de despedida. Sí. Pero yo no la hago. Le digo, hago una misa aquí y la reina, y le pongo un... Tienes canal de Twitch. Tienes canal de Twitch. Qué bueno, tío, me encanta. ¿Qué días hace en la misa para que vaya la gente a la misa? No hay días. No hay tiempo, chavales. Es café. No hay días. No hay días concretos. Puede ser martes y jueves, que a lo mejor no lo hago en 10 días. Primero ahora con los ensayos, con todo el rollo, no puedo... Estás a otra, estás a otra. Claro y claro. Hoy mismo estaba en la sala y le digo, ¿y si me hago un directo aquí? Pero digo, claro, es que esto que estoy haciendo es para que la gente lo vea cuando vaya a los polos. De repente ya lo ha visto, ya es como, ya he visto lo que va a hacer en ese sitio. Ya no lo haces, llega a la casa, llega a la casa, venga, tienes que lavar ropa, tienes que hacer no sé qué. Ahora mismo, en las redes sociales es lo que hablamos. O como que, o como que así que te das a ello, o no estás. No estás, o no existe. A medias es un que yo no puedo, yo soy de los de a medias, hay meses que digo, estoy subiendo cosas y luego desaparezco un mes. Es que tío, presiona mucho. Me hace perder mucho tiempo, me hace perder mucho tiempo y me jodan. Pero un día te da y lo peta la historia, el Twitter, el no sé qué. Al final es un curro. Es un curro, yo me pego un rato para colgar un, para hacer una movida, a ver, venga, esto, es un curro, pero ya los chavales, los chavales cuelgan, va, 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 ¿Lo hago o no lo hago? Eso es lo que mola, que ya empecemos nosotros a preguntarnos, pero tengo que hacer esto para molar o no molar o qué mierda tengo que hacer. Yo lo tengo como un canal de promoción, más de, para tu hito entre comillas es un canal de promoción para la música. Se trata de eso, chicos. Para que la pena desentere de qué haces, de dónde vas, de aquí doy una clase, aquí hago un pincho aquí. ¿Sabes qué pasa? Que se ha creado tanta cercanía con el público que a la gente ya le da igual prácticamente lo que hagan. Ellos quieren saber si te están meando o no. En ese momento, precisamente. Bueno, lo llevan claro, en mi caso lo llevan claro. Como, eh, ya saco un tema y pensarán, sí, 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 ya sé que hacen música. No, no me interesa eso, quiero saber que... Polla, ¿qué vas a comer? Qué sé. Quieren saber de tu día, ni una llamita, ni un corazón. eso sí, apásame la palangana que voy a botar el go. Y digo, chavales, me hacen unos macarrones como... ¿Sabes? Y eso es lo que ellos quieren. Y eso es lo que, a lo mejor tienen más visitas que el último vídeo. A la hora de los... tú te van a comprar los números, es verdad, a mí me pasa. Subo lo que sea, una historia de Instagram, oye, saco temas mañana y miro la historia al rato o al día siguiente, 24 horas y tiene una cantidad de no sé cuánto y subo... De hecho, la historia más vista, la historia más vista de mi Instagram es un cartel que vi en un bazar que estaba lleno de faltas de ortografía, le hice una foto y lo subí. Fin. Hostia. Vieron muchísimas personas, más que ninguna cosa que haya subido nunca, de nada, de tu música de total, más que nada. Nada. No importa. Es entretenimiento tan para mucha peña, está claro. Cuando subí el techo de mi habitación, el chico de la ropa de colores, nada, como si me hubiese hecho el Instagram hace dos meses. Qué fuerte. Luego subo una falta de ortografía que me ponen no sé qué, por no sé cuánto. Ahora hay 200.000 personas, es como... ¿Qué está pasando? Aquí está raro. ¿Es internet que está raro o no es la gente? Está rara. ¿Qué está pasando? El mundo está raro. Entonces, pues bueno, por eso digo, hasta ahora está haciendo las cosas de una manera, y ahora no lo voy a hacer al contrario porque no funciona, porque no es lo que yo quiero, pero sí lo voy a hacer diferente. O distinto o de otra manera. Sí, o probar otras movidas. Y ya está, claro. Y ahora eso, con la excusa de que tengo que... O sea, que tengo, no tengo por qué. Que voy a hacer música nueva y que estamos en proyectos nuevos, empezamos temporada de conciertos y demás, pues, a ver por dónde sale la cosa. Y dices, Cácer, que tú no has estudiado nada, o sea, estudiaste hasta cuarto de la ESO, pero a mí me llama mucho la atención, dices también que eres en relación a tu padre, que es músico y demás, me llama mucho la atención cómo manejas tu forma de cantar, tu forma de escribir, cómo un tío como tú, que supuestamente se sale en cuarto de la ESO, logra escribir de la manera que logra escribir o conocer la música tanto como para poder navegar así, sobre ella. no sé. La siguiente pregunta. ¿Lees? Ha sido larga, pero se parece un no. ¿Tú lees? Joder. ¿Te cuento una cosa? Cuenta, tío. Vale. Espera un momento. Tómate tu tiempo, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque te muerto un día. Esto, esto lo conté yo por primera vez en público en el año pasado. Joder, entonces no me he visto todas las movidas que tenía que haber visto. En un concierto en Madrid, en el Invernadero, que canté, ahí dije el momento y lo solté. Mira, yo no me, no he leído. Nunca he leído. En realidad, nunca me he terminado un libro entero. Una vez, bueno, en realidad te voy a explicar por qué, pero que puedes encontrar el sentido o no encontrarlo también, ¿vale? Más que nada porque puedo sentir que a lo mejor no he encontrado mi tipo de lectura que a mí me enganche. Porque varias cosas que a lo mejor así he empezado a leerme, de repente, de esto con muchos personajes y ya cuando me sale el mismo personaje que me sale hacer tres páginas, tres páginas después ya no me acuerdo qué hacía ni qué cosa, ni qué cometido tenía. También he pensado que puede llegar a influirme a la hora de expresarme como yo me expreso. Porque yo siento que me expreso de una manera. Y hace poco tuve esta conversación con una persona que me dijo pero no pasa nada, te enriquece. Y dije, en realidad, lleva razón, pero es que como yo lo hago a mí ya me va bien. Y a lo mejor de repente empiezo a usar expresiones que nunca he usado, empiezo a referirme a cosas de maneras que no me refería a esas cosas. Yo estoy bien así. Que me encantaría leer, coño, mi abuela lee mucho, tengo colegas que leen mucho, mucha gente que está cercana a mí. De hecho, me han regalado libros que se supone que son súper interesantes. Porque yo no lo he leído. Me lo han dicho, tío. Y si me lo han regalado, será por algo. Y yo he sentido siempre que no he querido leer hasta el punto en el que... Empiezo. Una vez, estaba en la clase y nos mandaron leer un libro que se llamaba Adiós, Josefina, que iba de una ballena, que era tamaño ballena, pero que podía encoger o ponerse más grande según a su dueño le apeteciese. Entonces el niño iba para allá, para el mar, pillaba a la ballena en un vaso y se iba a su casa y dormía con su ballena al lado. Me lo leía en la parte de atrás del libro. El prólogo. Cabrón. Libera a la Willy. Me está recordando a la película. Y estábamos ahí como leyéndolo en la clase. Está interesante. Esto está muy interesante. Estoy que vamos. Estábamos ahí como leyéndolo en la clase. Esto es la primera vez que lo voy a hacer para que alguien lo escuche. Que no sea la gente en público. Esa es así. Estábamos ahí en la clase y como que había que leer. Típico. A leer. Tú, sigues tú, sigues tú. Y yo dije pues yo no quiero leer. Me estábamos ahí y me siento mal al taller. Tengo que ir al aseo. Y fui al aseo y estuve así un rato. Vuelvo a la clase y yo es que me va a tocar leer. Me estábamos a ser tan desesperado. Es que es la que me lo dicen Cristian así que tú. Es que me encuentro mal otra vez. Me quedo así un rato. Vuelvo. De mi profesora tengo que llamar a mi madre. Tiene que venir a por mí. Mi madre. Vale, bueno, si te encuentras tan mal vete. Yo ahí vuelvo sin ningún dolor de nada para la mensajería. Yo tengo que llamar a mi madre. Llamo a mi madre. Mamá, que estoy aquí doblado, perdido, que nunca he sentido tanto dolor. Ven a por mí, por favor. Y claro, yo esperando ahí. Llega mi madre y cuando la entro por la puerta digo, bueno, voy a la seo. Porque esto yo estoy todo malo. Voy a la seo, me quedo así un rato. Salgo. Y mi madre, bueno, pues vamos al hospital porque estás todo malo. Y yo diciendo, bueno, la que me lía a mí aquí. Fue malo al hospital y claro, yo ya tenía que seguir con la puta película. Y me ponen ahí en una camilla porque yo estaba sufriendo. Estaba ya malo, de verdad. Yo he visto malo, de verdad. No sé. Te voy a decir un abanico porque hay una temporada de mi vida que fue rara. De los 12 a los 15. De los 11 a los 14. Por ahí, ese rollo. A lo mejor fue más grande, no me acuerdo. Y claro, de repente me vi yo, hermano, en la camilla de un hospital con un médico apretándome la barriga con las manos. Y a mí, que no me dolía ni un ápice, nada de mi cuerpo, tuve que fingir como si lo hubiera un mañana. Me meto los dedos así, me los saca y dije, hostia, tengo que, tengo que, tiene que doler. Y yo, ah, no, me duele muchísimo, muchísimo aquí. Y me dice, bueno, esta noche esperamos. Y tío, a las 12 de la noche estaba yo operado de apendicitis. ¡Hala! Con seis grapas en la barriga. ¿Qué dices, tío? Con seis putas grapas en la barriga. Cabrón. No fui al colegio en un montón de tiempo, no me leí el libro y mi cometido se llevó a cabo, que era no leerme ese libro. ¡Qué nivelazo, go! Oye, te caemos bien todos los de aquí, ¿no? Tú no piensas nada más de nosotros, ¿eh? No ha pasado. Claro, pues sabes que lo mejor, que yo esto no se lo conté nunca a nadie de mi familia. Ni a tu madre. ¿Qué pasa? No se lo conté a mi madre. ¿El año pasado? No, ¿no, no, no. Los años lo has contado. Claro, y claro, yo para que, no, para no darle el sopetón a todo el mundo de mi familia, pues lo fui como medio contandillo así a la gente que yo veía por al lado. Se lo contaba mi abuela, mi hermana. Ah, pero ¿cómo eres tan cabrón? Que nos hiciste sufrir. Y yo, pues lo siento muchísimo, ¿sabes? Y claro, de repente estaba yo ahí en el invernadero en Madrid tocando y estaba mi madre ahí. Y dije, chaval, os voy a contar la historia. Bueno, la conté, mi madre flipando porque no se lo había contado a ella y claro, se lo conté como, yo que sé, 15 años después, ¿sabes? Y cuando termina el show, bueno, mi madre se pegó un tortazo contra el suelo, increíble, pero no por eso, no sé de mayoría de la mujer, se atropezó y me, y voy y le digo, mamá, lo siento. Y me dijo, si ya lo sabía. Y yo, hija de puta. O sea, hasta hasta por la apendicitis sin tener que haberte lo hecho. Sí, si tengo aquí una cicatriz, tú guapo. No, se te pasa por leerte solo la apendicitis. Y mi padre, Cristian, ¿cómo le hiciste eso? Y yo me pegué todo el día sufriendo y todo el día después sufriendo y tú ahí pasándolo mal con la anestesia y yo, y a mí que no me dolía nada, cabrón, y a mí que no me dolía nada. Y bueno, entonces, no me leí ese libro y si me leí el libro, pues que me voy a sentir tan mal también después. Hostia, tío, te lo tienes que leer. No me leí un libro de siete páginas. Te lo tienes que leer y la cicatriz desaparecerá. Uy, ¿por qué pasa? Si te lo lees el libro, la cicatriz desaparecerá. Me ha pasado. No, calla, no, tío. Ha tomado. No, eso es que lo que le he dicho, que como se leyó el apéndice, dijo, el libro así, pues toma, apéndice y tiza. Y no me, y luego, tío, de lo que somos capaces, ¿eh? ¿Tú te crees? Ey, no me jodas, yo me rayo con eso, a veces en tu mente, cuando me manzalizan las cosas, y mucho, 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 cuidado. Luego, cuando fui a grabarme el agua pasada con el status, estaba ahí en su casa y me dijo, tío, te voy a regalar un libro, y le dije, bro, es que no leo. El del apéndice. No, otro libro. Que te saca el de la ballena, te voy a regalar. Y llegas a caer el de la ballena, el de la ballena guapísimo. Hombre, ya la cosa se hubiera cerrado ya. Me dice, te voy a regalar un libro, y le digo, no es que no leo, pero te lo voy a regalar, y yo, hostia, me duele la barriga. No, 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 empezaste así, me duele la barriga. Y le digo, bueno, pues si tú quieres. Y me dice, pero, yo no leo, y dice, con este, va a empezar a leer. Hostia. Te lo juro que yo no empecé, me puse hasta unas gafas, hermano. Vale, lo llevo lentillas, me puse gafas. Por lo menos, como que es más que leer libro más, ¿no? Con gafas, no sé, no sé cómo va eso. Y me puse ahí en mi terraza con las gafas, te lo juro, hermano, que es que he llevado tres páginas, y entre la Madeleine, el Aitor, el no sé qué, yo no sé bien ni quién era, tres páginas después. Digo, ¿quién ha entrado al hotel? ¿Quién ha llamado a la puerta de la habitación que se supone que había un cuerpo tirado al suelo? No entraba de nada. Tienes que probar el de tres años de soledad, de Gabriel García Márquez, ¿sabes? No me entraba de nada. Bueno, el libro se llama, el que me regaló es, ¿Quién se ha meado en mi cama? Hostia. Y luego, fui a ver el círculo de Keisha y a Gaby, y me dijo, te voy a regalar un libro. Hostia. Y yo, me duele la barriga otra vez. Te voy a regalar un libro, y yo, bro, es que no leo. Tengo el libro del Blond, tengo el libro del Eudes, tengo el libro de todo el mundo. ¿Y qué libro te sacó, Javi? Y me regaló uno, que claro, dije yo, fíjate tú las personas, los libros que regalan. El de Zatú se llamaba, ¿Quién se ha meado en mi cama? Y el de que se llamaba, Conversaciones con Dios. Claro. Pues nada, te hemos traído un libro hoy para regalar. Para que me duele aquí un montón. Joder. Hostia, pues tío, pues nada. Y tío, nunca he leído, pero no te creas, que realmente, 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 me fliparía estar leyendo, porque la gente dice, que cuando encuentras como tu tipo de lectura, te engancha, que no lo suelta. Leer mola mucho, co, leer mola mucho. Mi abuela se ha leído, que el círculo amanecer, libros de 600 páginas, mi abuela. Y diciendo, pero abuela, por qué no? Me mola mucho. Claro, entonces, digo yo que algún momento, no sé qué, empezará a leer algo, porque yo leo mucho en realidad en internet, cosas que me interesan, leo todo el rato. ¿Sabes qué te sentaría bien? Si leyeras más. Un orfidal. Leer muchas, ¿cómo? Un orfidal. Un orfidal, ese es el rey del orfidal. Hostia, es que tío, cero, cero, cero. Estoy todo el día con la tía. Es como, la movida de leer es como viajar, pero en tu puta casa, en tu sillón, en tu hotel, en tu tal. Es como coger experiencias, pero leyendo, sin moverte. A ver, no es lo mismo, evidentemente. Es bastante barato. No es lo mismo, evidentemente, pero casi, tío. Cuando la gente me lo dice así, es como, joder, no lo he llegado a encontrar, esa movida. Pues voy a pensar en un libro, tío, voy a pensar en algún libro. Pero no te está diciendo que le de trans dolor, pero a ver, y aquí tienes un gacho, que realmente es todo para la apendicitis, yo sé cuál es el dolor de la apendicitis. Hostia, porque tú sabes el libro. Yo sé cuál es el dolor de la apendicitis con 14 años. Y tengo mi ranja y tengo mi movida, ¿vale? Y es el dolor, es el dolor, hardcore de la apendicitis. Igual estábamos los dos en... Ah, no, que yo sé un poco más mal. ¿Tú te dolía de verdad? A ver, que si me dolía, un infierno, un infierno en la tierra. A mí me dolía igual que a ti. Si yo estaba pasando lo súper chungo, pregúntale a mi madre. Hostia. A ver a lo que te dice. Porque además a mí me tardaron a encontrar, fui al hospital, tal, no, 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 me metieron, pasé la noche porque los análisis no salían, eso salía en analítica. Talía, por la mañana, a las 6 de la mañana, ya casi era peritonitis, no se llama, cuando ya es pasada apendicitis a más chungo, me pegan. Cuando te, ¿no? La casa, cuando te la peri, ¿no? ¿Cómo? Perita en la casa. Sale peritonitis y ya de repente saben lo que vale en la casa. Que aparte de hacer RAM, me imagino que hablan otras cosas que te molen, ¿no? Sí, pero hobbies dices, o que... Sí, tienes hobbies, haces deporte... Últimamente, estoy... estoy jugando al pádel, ¿eh? Últimamente. Últimamente. De hecho, no fue anoche, ¿no? ¿No fue anoche? Anoche no jugué en partido desde las nueve y media de la noche hasta las doce menos cuarto de la noche. Un montón de tiempo. Pádel mola, ¿verdad? Te meneas. Ah, guay. El ping-pong también me gusta mucho. Es deporte, ¿no? El ping-pong. Sí. Sí, ¿no? Más o menos. Sí, 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 es deporte. Estar las olimpiadas, ¿no? Sí, sí, el ping-pong. Bueno, así están las olimpiadas, pero es el deporte, o sea, el ping-pong... Y eso es lo de los asiáticos, y no es deporte. No tienes por qué estar en las olimpiadas para ser un deporte también. Correcto, eso es. Perdonar. Y pones un deporte porque... Y ahora no estoy yendo mucho, pero vamos, de gimnasio también estás tirando bastante rollo. ¿Te preparas para la gira? ¿Para que un poco... para estar así... Eso es lío, pero no... Últimamente no. Oye, en los ensayos que he estado haciendo he estado ahí pegando unos cuantos saltos de más para ver si daba y doy. ¿Comes bien o qué? ¿Comes mucha mierda? Últimamente no estoy comiendo muy bien, pero sí suelo alimentarme bastante guay cuando me apetece, la verdad. Últimamente no me está apeteciendo mucho porque es que la hamburguesa, hermano, es tan muy buena, ¿sabes? Entonces, claro, me estoy comiendo bastante hamburguesa últimamente. Y como hobby... ¿Leer no? Pero hay más cosas. No, pero sí. En realidad, en realidad me gusta hacer música en general, ya no de escribir canciones. Me gusta producir instrumentales. Este pavo hace ritmos, ¿eh? Productor, y hace ritmos guapos. Sí, me gusta producir instrumentales, también... ¿Cómo haces? ¿Con qué curras? ¿Con qué haces música? Yo curro con Logic, en el Mac. O sea, ahora me he pillado... Yo he trabajado toda la vida en Mac, pero porque siempre me ha resultado... El DAW que pilla ahí era como el más... el más fácil. Entonces, me pillé ese. Pero ahora me he comprado unos ordenados también para el rollo este de los streaming que estoy haciendo de vez en cuando y demás, un Windows. Y estoy con el Ableton también, que la gira la llevamos todo en proyectos de Ableton. Y guay, pero sí, siempre que he hecho alguna producción o lo que sea, la he hecho siempre con Logic. Yo te he oído ritmos muy guapos, ¿eh, cabrón? Tengo alguna... Me ha puesto... Cosas editadas y cosas que... Alguna canción mía me he producido yo, sí. ¿Cosas que me ha puesto Luis? Y aparte he producido... Hay algún... Luis, de hecho, tiene un par de temas con alguna base mía y he vendido alguna... No soy productor, pero me gusta mucho el rollo. Sí. Y... Y en general, yo qué sé, un poco de todo. Bebes cerveza también, me gusta mucho. Gracias. Y... Me gusta hacer un poco de todo. De hecho, tengo varios cursillos, o sea, yo... No cursillos de estos oficiales de los que te dan un título, pero sí de para aprender a hacer cosas. Tipo, típico por internet, cualquier movida, cursos largos. Tengo bastantes cosas de Photoshop, tengo... Cualquier cosa de ordenador en realidad me gusta mucho. Empecé uno de maquillaje, empecé otro de hacer muebles con espuma de poliuretano, cualquier cosa de cosas. Y bien, y eso me gusta... Es que a mí me gusta mucho estar en mi casa, todo lo que tenga que ver con... mis cuatro paredes y lo que se pueda hacer dentro. Cine y series Bs también. Soy muy fan. Cine no veo mucho. De hecho, hace poco estuve en una entrevista con el Piezas que me preguntaron por mi película favorita y que no le supe decir una, porque es un poco libro. Veo película, pero la veo y ya se me ha olvidado que la he visto. ¿Sabes? No tengo película favorita que yo te diga, esta película que vi, esta es mi favorita, que vería siempre. No soy típica persona que ha visto esta película 500 veces, de ese rollo. Yo veo las pelis que me molan y ya está. Últimamente veo series... Bueno, últimamente no, porque estamos con jaleos, pregunto, porque no soy muy cinéfilo ni de serie ni nada. Entonces pregunto, oye, ¿qué está bien? Porque a mí me gustan mucho las paranoias, el miedo, movidas que te crujan la cabeza. Esos son mis favoritas. Y últimamente estoy viendo bastante. Pero hobbies como tal, eso, en realidad. Tengo algunas cosas que ahora mismo no te sabría decir, pero muchas cosas de crear, de crear movidas. Muy creativo todo, ¿no? Sí, sí. ¿Queréis un poquito de música o qué? ¿Os apetece o qué? De una. ¿Un micro ahí? ¿Te marca? No hay un micro ahí. Está mi micro ahí. Está tu micro, ¿sabes? Si te ametece, si te ametece y tal. Sí. Si te ametece esta marca, si te ametece esta marca también, claro. A ver, a ver. Hola. Buah, ahí más suena. ¿Estás ahí? Mmm, no cuida verga. Cace, ¿no? En 420. Cace es una casa. 420 y en 4K. No, de verdad. Es que tengo yo por ahí. Tengo algo yo por ahí, en verdad. A ver. Sí. Sí. 420, ¿eh? En el cap de Tabarca. Oh, 420. Tabarca el rumba, ey. Sí. Ah. 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 Yo. Surjo del suelo como la espuma del mar y canto al viento. Siento lo que canto y canto lo que llevo dentro. Me atormento si no escuchan lo que puedo darte. Mira, mi vida no tiene sentido si no tengo rap para poder vivir. Yo lo quiero escribir porque vivo la música única. Tú única que me recoge me dice que sigue porque me motiva a mirar a la gente y ver cómo me cojo yo. Si mi rivalina puede igualar la marca de mi rap ni de mi calidad. De ese ataque verbal. Si yo lo hago normal por estabilidad. Mejor escuchar traer y después rebobina. Opina. Mira a la gente como se alucina. Sí. Cace viene con el doble tempo y los fascina. Mi nave espacial de rap es una crack. Es una máquina. Como este que examina y que camina entre las páginas. Mira cómo cace, ya te pilla. No uso la muletilla. Del típico rapero que se te pega cualadilla. Se pega a ti porque piensa que brillas. Soy bueno, pues dicen que de tal palo da la astilla. O sea que mi descendencia será maravilla. Si ya viste lo que soy capaz de dar, ponte en la silla. Píllate una base y supérame. Que no te enteras que no te puedes escapar. Te observo por la mirilla. Y ya cállate, lo hago todo con illa. Chilla o agárrate, yo soy tu pesadilla. No te sorprende nada de mí, mejor beba tu casilla. Tú me vienes con frasotes, pero a ti decen cosquillas. Ponte lectillas, chaval que no lo pillas. No compares buena mierda con tu rap to mierdecilla. Eres el cabecilla de toda tu pandilla. La misma que cuando canto se me pone de rodillas. Rumba. Eh, te aparcas. Oh, cómo suena, negro. Dale, dale, dale. 4'20. Eh. Eh, 4'20. Eh. R, 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 Rumba. Con el cace y esta barca ahí, de puta madre. Puta madre, tío. Lujazo. Esta cace, chicos. Con la gente buena que sabe, coño. De puta madre, coño. Gracias, brother. Hombre. Me lujo. De esta barca, eh. Te te haces todo, eh. Sí, sí. Te haces todo. Igual te toca la batería que te edita el podcast. Joder, de todo. Con lo que le echen, con lo que le echen. Bien, eh. Bueno, bueno. Qué alegría. Me gusta a mí la música, eh. Sí, sí. Me gusta a mí mucho la música. Me gusta hacer música a mí, eh. Qué bien. Qué... 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 ¿Podéis tocar otra? Por favor, tío. En algún momento, digo yo, tendremos que hacer algo en algún momento, ¿no? Así de... ¡Ey, vamos a ver esto, a ver esto, a ver esto! A ver, que no. Esto es como un poco de presión. Claro, a ver, no, no. Si haces la oportunidad, ¿por qué no? Ya me lo dijiste, tal. ¿Cuál? Ahora estás con un disco nuevo, pero estás con un productor, tal. Pues, hombre, pero ahí estamos, ¿no? Sí, sí, de puta madre. También se ha desplazado, hombre. Claro, joder, para mí da bien, ya lo sabes, co. Parece que no, pero yo me he dado toda la vida contigo también, ¿eh? ¿Sí, no? Sí, yo y los míos, o sea, ya no yo. Yo y todos los míos, tanto Beto como Amarty, como Ernesta, como cualquiera de mi equipo, en realidad. Es que... Qué guay. Fuisteis la movilidad. Es que fueron muchos años y... Es que no, es que no, es que no. Se daba bien, parece que no funcionó. Es que era ahí lo que se oía. Cuando era rapero, se escuchaba a vosotros. Parece que funcionó, hijo. Parece que algo hizo. Parece que se nos daba bien. Le dio por el rap. Sí, sí, apenas hicieron cosas, ¿eh? Un montón. Bueno, pero me quedé muy a gusto con la de... Con la de... Con la que hicimos con la colabo con Sohai. Terapia. Con terapia. Pero sí, hay que hacernos una así... Tú y yo con el tiempo, seguro. Igual además, es que si vienes mucho a Cartagena, seguro. Oye, y... Porque tú eres como yo y yo creo que te gusta currar a la cara. Sí, sí, a mí me encanta. Eso es. De hecho, un par de colabos que no he llegado a hacer es porque no había chance de juntarnos. De veras. Y un par de colabos que he hecho, no han salido a lo mejor como tenían que salir porque no fue. No existió el momento. Ya. Pero bueno, hay el momento para todo. Está guay. A mí me gusta currar cara a cara, la verdad. Los temas que he hecho, en los que he currado con la persona, es que está guay. Y se nota. Y la odia sí se nota. Y que ya no disfruta de la... Es que ahí sí me caes mal. Y yo no lo sé. Claro. Esa es la palabra. Porque yo te puedo pedir a ti un tema y tú me dices que sí y coge, me lo hago, te lo haces y luego ya está y no lo hablamos más nunca. Y que hacer una canción es una movida muy guapa y que hay que hacerlo juntos y ya está. Y si no, no se hace. O sea, si no nos podemos juntar, no se hace. A ver, pueden surgir cosas y hay que mandar tal cual, cosas en otros países, pero normal, si no es muy frío, tío. Es frío como el acero, tío. Más si vive a un tren de aquí. Eso es. Oye, ¿y el KC tiene beef con otros raperos o demás? No he tenido nunca, no. No se lleva eso en tu línea, ¿no? No, no, no se nota. No se nota ni a mí ni a los míos nos metemos. De hecho, mira, si alguien me ha echado uno a mí, yo no me he enterado. Ni te lo he enterado, ¿no? No, ya se encargan los demás de decirte, pero tú no te preocupes, que si salen... No me he enterado. Este es mi topi, eh, de una. Mejor que me enteraría por cojones en cuanto me metan Twitter. La gente ha sido buena. No, pero no he sido una cultura ni en mí ni en mi equipo del beef. Y os lleváis bien con toda la gente que hay en este mundo del hip hop. En general sí, en general sí, somos otros colegas. Tenemos nuestro más, nuestro menos, porque al final son grupos, la gente se crea sus grupitos, sus movidas, comparten... Ya sé que cuando estás con discos, ¿no?, pero ¿quién escucha así de aquí de España grupos que te molen o que digas, hostia, este chaval que he oído tal? ¿De nuevos? Sí, de nuevos. Sinceramente no suelo escuchar muchas movidas de la nueva. O sea, no suelo escucharlas, me refiero en mi día a día. En el coche, en mi casa... O algo que eso ya has dicho, este, cabrón, rima guay o... Tienes que alguien te enseña. Ya sean novedades o discos nuevos o... Yo que sé es que últimamente lo que más me estoy quemando de... O sea, lo que más me he llevado quemando, por ejemplo, del último año para acá... Ha sido toda la movida que está haciendo Anthony Zeta y toda la movida que está haciendo J.B.C. Son dos peñas que está ahí ahora mismo en... Que le va a tirar ya para allá y últimamente lo que me... De hecho, J.B.C. ha sido mi persona más escuchada de Spotify. Ha sido el chaval este de dos o tres años seguidos y... Y puta madre. No, es que ya te digo, no, escucho todo lo que hace todo el mundo porque al final tienes que empaparte de la movida, ¿no? Porque estás en el rollo. Pero no es lo que yo me pongo luego, ni en mi coche, ni en mi casa, ni... Ni a colegas míos que a lo mejor si pueden escuchar alguna cosa, pues, coño... Tampoco lo quito, o sea, bien me mola en realidad, pero no es la música que yo escucho. Ya he dicho, yo la música que oigo es... Lo que vengo oyendo es lo que oigo todo el rato. Y alguna persona que... Que digo yo, joder, este tiene algo que a mí me dice cosas por dentro. Y en este caso últimamente está siendo mucho el chavete que te digo, el Anthony Zeta. Que de hecho canta Pasa Mañana con Fernando Costa en el Wi-Fi. Y me encuentro los nombres que suelen a los invitados por investigar sobre ellos. Porque a veces no los conozco, porque no puedes conocerlos a todos, ¿sabes? ¿Y Giri se escucha lo que es música rock o tal? Que guau, tío. Para el modo gimnasio. Para el gimnasio sí, porque yo que sé. Pues me concentro, está guay, tenemos que estar guay para hacer mancuernas. Y ya está. Pero no entiendo otro idioma que no sea el cartagenero. Y entonces no... Si hay canciones que por la vibra o por la melodía, el estribillo, tú sabes. Tienen algo siempre las canciones que tú te puedes poner una música en polaco que de repente lloras y no sabes ni por qué. Por esa parte sí escucho música ras, yo que sé, Peña, Peña muy guay, que tiene músicos de guay. Pero por la vibra que me da, porque no tengo ni idea de lo que dice ni una palabra. Como la gran mayoría, supongo. Pero no escucho mucha música en general, yo te digo. Lo que más de verdad escucho son movidas que ya vengo oyendo. Y después de tanta alegría con la música y tal, ¿has tenido algún momento que hayas dicho, este está a los cojones? Claro, un montón. Bueno, me apetece o... Por muchas cosas y más, tío. En los tiempos que estamos volviendo, que lo hablábamos antes del hacerse viral en un momento. De que empiezas y no puedes disfrutar de un camino hasta que realmente tienes alguna cosa que dices tú, coño. He disfrutado hasta este momento en el que ya puedo tener lo que tengo. No... Muchos tramos de mi vida no lo he pasado bien por la música. De hecho yo, un concierto que hicimos hace... Y ya muchísimos años, que a mí no me conocía ni mucha gente ni nada. A mí ya no me daba la olla. Y no soy un superestar, ¿sabes? Pero a mí circulito era como... Siempre te preguntan el por qué yo. A lo mejor la gente no se lo pregunta. Pero yo siempre me he preguntado mucho el por qué yo. Y una vez tocamos en un concierto en Madrid... El por qué yo, ¿no? Un concierto en Madrid con Nikone y con Harge Z. Que yo la noche anterior estaba en el sofá de la casa de mi abuela ahí en Cartagena. Llorando a mares, tío. Además es el síndrome del impostor un poco... El síndrome del impostor que se dice... A ver, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí me está yendo bien? Claro, es como... Tío, la gente va, coge, escucha tu música... Uno como que se anula un poco a sí mismo. Con la música, la de música que hay, con la no sé cuánto... Entonces, por esa parte del tío, ya está. Yo ya... Me ha pasado muchas veces. De hecho, tengo un par de temas en los que he dicho, tío, tengo ganas de parar. En realidad. Porque a veces sientes que ya no tienes más nada que escribir, más nada nuevo. Por eso, en realidad, no hay que parar de vivir movida. Y a sitio, y conoces peña, y entrar a lugares, y a conciertos, yo qué sé. Y leerte algún libro, co. Hostia, no me acuerdo. Leerte algún puto libro, co. Películas, series, documentales... Pero así, es viajar y conocer gente. Lo básico es viajar y conocer gente. Pero viajar y conocer gente y culturas... Me he mandado yo muchas veces con mi equipo, pensamos, tío, si a veces a mí... Si a veces me veo yo en situaciones que no soy nadie que yo diga, guau... En situaciones que yo digo, joder, esto es una movida lo que está... A la hora de salir por el centro de una ciudad, a las 12 de la noche a tomarte una copa en no sé dónde... Es como, tío, me quiero ir. Me estoy agobiando con la peña, yo no me quiero imaginar la escala de peña que es súper... No me da la puta olla para imaginarme eso. Y sí que ahí dices, tío... Tío, algo luego no lo haces nunca. De hecho, cuando lo pienso al día siguiente digo... Yo me había escribido un discazo y que le he dado por el culo, ¿sabes? Pero en el momento digo, tío... Que no puedan contigo. Me voy a la gira este año, ahorro, me saco un disco, no sé qué... Y me voy. No, no, que no puedan contigo. Yo hablaba con mucha peña de la old school que me decían... No te preocupes, si te va a pasar muchas veces a lo largo de tu vida eso. Es decir, yo ya no tengo nada que decir. Y de repente, un disco. Yo ya no tengo nada que decir. Y otro, yo en EP. Yo no tengo nada que decir. Y un disco en fuera de una pieza, todo el disco con un artista. Yo no tengo nada que decir. Y así todavía. ¿Has visto el documental de Geisha o del Círculo? El documental creo que no lo he visto. Pues está muy curioso, tío. Y muy guay, porque ves como la presión del artista está ahí, que parece que no, pero sí. Claro, claro. Y cuando haces cosas guapas, creo que siempre intentas superarte, ¿no? O por lo menos seguir en el nivel. Y no es tan fácil, ¿no? No, no. Es complicado. Yo es que, a mí lo que me ha pasado que yo, yo desde un par de temas que saqué que lo petaron muchísimo, yo he seguido sacando música hasta el día de hoy. Pero nada de lo que he sacado ha llegado a petarlo a tal nivel. Y yo últimamente mucho en mi casa, porque ahora estoy haciendo muchos temas que son un poco del rollo de aquellos. Porque he sacado muchos temas que ya no iban nada con lo que lo petó, por así decirlo. Y ahora estoy escribiendo un poco el rollo ese. Y con gente digo, tío, no sé si quiero. Tío, en el caso de que algo lo fuese a petar, no sé si quiero que lo haga. Porque yo ahora mismo, en la ciudad que estoy, a veces... Pero no depende de ti. No depende de ti eso. Ya, ya lo sé. En Galicia cuando es algo, en general, en Galicia es muy... Respetan mucho el que vean a alguien como que, tío, me flipa lo que haces. Y te respetan mucho, ¿no? Y no hay problema por eso. Pero no sé realmente si me apetecería sentir lo que he estado sintiendo mucho tiempo hasta que empezó a ser menos, cuando he sacado temas como Calmate en modo turbio. Que esos fueron bombazos que en total 50, 60 millones. Como me crearon una movida que estaba todo guapa, ganas dinero, sí, la gente te conoce, fotos, te invitan a cosas, esa mierda. Porque eso al final está guapo, pero es una mierda. Al final te cansa. Realmente... No, es que te cansa, es que eso no vale para nada. Realmente no sé si quiero que me pase eso haciéndolo de esa manera. Preferiría... A lo mejor preferiría hacer otra cosa en la que poder acabar teniendo lo mismo sin tener que pasar por esa popularidad, esa fama, esa... Otras veces he escuchado esto. No, porque... Pero no depende de él, no depende del artista. Pero ¿qué pasa? Que lo que yo quiero hacer es música. Entonces estoy en el bombo. Y ahora la gente me dice cuando se cruce conmigo Tío, tú sigues haciendo música porque ya no lo saben. Pero yo sigo haciendo música. Ellos han escuchado aquello y ya nunca más. No sé si quiero, tío. A ver, si me viene, de puta madre. Porque ahí estamos otra vez, todo el equipo, para arriba, conciertos, gira y lo que haga falta. Porque sin estarlo petando ya tanto, ahí estamos. Y te va muy bien. Claro, claro, va de puta madre. Pero de repente a la otra vez fue ese disparo en redes sociales, popularidad en la cresta de la ola, ahí, que todo el mundo está ahí sensible de lo que tú vayas a escribir, de lo que tú vayas a poner, de lo que vayas a postear, de la opinión que dé sobre una cosa. Y más como están los tiempos en 2023, que parece que no puedes decir nada de nadie, de ninguna cosa. Y claro, en 2016, 2018, cuando pasó aquella época, como que estaba un poco... Daba igual. Pero alcanzar esa popularidad a día de hoy, como está la cosa, sin poder prácticamente ni decir nada, porque lo que opines ya está, mal para todo el puto mundo, o la gran mayoría, de verdad, de corazón, se te quitan las ganas. Prefiero hacer mis conciertitos, mis cosas y seguir con lo que tengo, ganar dinero, comprarme mi casita, oye, tranquilo, hacer mi música porque me apetece, tener mi equipo, mis cosas. Ahora que dices lo de tu casa, ¿cuál es el capricho, Hugo, que más te ha molado, arte, o que te ha dado después de poder vivir de la música? Poder tener el coche que me ha molado. O sea, puedo, me gustaría poder tener... Ya, ya, ahí voy, ya, ahí voy. Poder tener el coche que me ha molado, que me gustaría poder tener uno que me gustase más, pero el que yo siempre he dicho, joder, quiero tener este. Poder tener el coche que me ha molado, estamparlo y poder comprarme otro igual. A ver, yo quiero saber qué coche es. Yo quiero saber qué coche es. Un Volkswagen Siroco. Me flipa. Tuve uno que me compré nuevo de Trinca, azul, y tuve un accidente, y cuando me busé, tío, me perdí el carnet. Y cuando dije, tío, ¿qué coche me compro? Y yo, tío, si es que me molaba mucho mi coche. Tío, pero me voy a comprar otro coche igual. Joder, ya lo tengo. Igual, eh. O sea, el accidente no fue de su trinco. Claro, y mi abuela necesitaba otro coche y le compré también otro coche a mi abuela. Entonces, como, joder, me cago la hostia. Tengo uno que me queda por pagar no sé cuántos años y no lo conduzco desde hace no sé cuántos años. Pero sí, sí, una de las cosas que a mí me ha molado es decir, tío, quiero... ¿Te molan los coches? No, o sea, no es que me molen los coches. A Beto, por ejemplo, sí le mola el rollo drift, coche, entiende mucho de esa movida. Yo sé el coche que me gusta. Para yo ir, para mirarme en el típico escaparate y decir, joder, cómo molo. Ese es el coche que yo quería y lo tuve. Pero tuve otro. ¿Y cuál te gustaría tener? Que no digas aún. No lo sé, tío. No, no lo... ¿Tienes alguno claro ese? No, no, no lo sé. Algún todoterreno guapo. Sí, no sé. Un X, ¿no? Un X no sé qué, ¿no Beto? Un X6. X6. Un X no sé qué. Un X alguno que esté guay. Claro. Pero no por nada, sino por tener otra sensación de vehículo. De estar en un coche que prácticamente está rozando el suelo a montarte en una nave y decir, me bajo de mi coche, ¿sabes? Con dos escalones. ¿Eh? Que lo pruebas y luego no hayan que tener otra cosa, tío. Claro. Pero sí, sí. No tengo un rollo, ¿me quiero comprar o no sé qué? Así que veo coches por la calle y digo, me cago en la hostia, yo lo tendría. Pero no... El coche que yo quería era un volván. Y lo tuve. De hecho, fue el típico que fui al concesionario con el viento y el que estaba ahí fue el que me llevé. Dije, quiero ese coche, mi hijo. Me queda ese. Yo, pues es mío. No, no. Estaba tocado porque... Había más. En toda España ya. O de fabricar y le dijeron, queda este y ni en el de Alicante ni en el de Murcia de ningún lado queda y no te lo puedo pedir para hacer. Paro la fabricación en 2018, me molaba un montón. Y dije, pues me lo compro. Dije, ¿pero este es el que ya es mío? Sí. Y yo, joder, este es mi coche. Ya lo estaba viendo ahí en mi cara. ¿Cuánto es? Claro, del rollo. Entonces, pues con el capricho más apta, comprame mi coche. Y el año pasado tuvimos gira, ahorré algo de dinerillo y he podido vivir en una casa prácticamente en la que me ha gustado un añito de alquiler. He dicho, voy a ir a un año sabático, por así decirlo. Describir, vivir en la casa que me guste. De no decir, tío, vamos a vivir una casa que tal para ahorrar, para poder comprar una. Dije, mira, tío, aunque pago un alquiler alto o lo que sea, pero estoy viviendo donde me gusta, la casa está guay, las vistas están guay, la ciudad está guay, estoy al lado de Peña con la que puedo currar y aquí me quedo. Y eso, poder tener el coche que me ha gustado siempre y este año poder estar en la casa que vi y me gustó. Y lo que quiero, pues coño, como todo el mundo no tenés tu techo y tenés tu casa, que bueno, pues este año lucharemos por ello. Yo dije que tendría mi casa antes de los 30 y cumplo 30 en dos meses y no la tengo. Pero antes de los 30, yo no sé, ¿eh? Lo que no has querido. Porque no he querido, también, ¿verdad? Hombre, dos coches. Uno también gasta dinero, ¿no? Al final no te das cuenta y, tío, al final es que es un mano rota y ahora sí, un poco mano rota. ¿Y el que hace de hoy piensa en mañana? ¿En el futuro? Más que nunca antes. Sí, sí. Más que nunca. De hecho, yo antes siempre decía, no, el día de mañana, el día de mañana. Todo es mentira. No hice nada o casi nada de lo que dije que haría o que compraría, que tendría, que invertiría. Luego me lo he gastado todo. El problema de jodos en la Hacienda con su puta madre, con todo el mundo ahí. Como eso le pasa en verdad un poco, claro, mucha peña está del palo, que está como aprendiendo, ¿no? Y a mí me ha tocado aprender. Y bueno, ahora... No nos enseñan a ser gestores, ¿eh? Vamos... No nos enseñan. Estamos por ellos, tío. Estamos los ando por ellos. Estamos cuidando nuestra música, estamos cuidando nuestros directos, estamos cuidando nuestra imagen, estamos cuidando a lo que nosotros podemos abarcar. Estamos en ellos. Ahora, tú sabes... Tú no decides. Al final, el que te oye y el que decide... El que decide dónde vas, en realidad, no eres tú, tío. Si eres músico, me refiero. Porque si tú eres la hostia para ti no te oye nadie, hermano, vas a quedarte solo siendo la hostia para ti, para tu madre, para tu padre, para tu hijo... Y no pasa nada. Te buscas un burro digno y no pasa nada. No pasa nada. Los trabajos son dignos de todo. ¿Tienes pensado en algún plan B? O si algún día decides dejar la música que funcione o... Al pejar vender los coches. Menos volver a la obra, a lo mejor. No, yo creo que tengo claro dónde quiero ir, que cuento con las personas adecuadas, que cuento con el equipo que quiero, que siempre he deseado y que estoy muy contento con toda la gente de mi trabajo, con mi equipo, con mi manager y luchamos por algo y vamos a por ello, cueste lo que cueste y venga lo que venga. ¿Y los números que dan YouTube de tus temas? ¿Van acorde con tu gusto de decir, pues sí, tronco, es que este que es el que va a retro sostiene, pues es el que me mola a mí? ¿O no? No, y últimamente en YouTube no es que está haciendo muchas reproducciones. De hecho, hay mucha gente que está sacando canciones que tienen cuatro días, que a lo mejor llevan ya las mismas reproducciones, siendo rappers como yo, que las que llevo yo en tres meses. Ellos las han hecho en tres días. Pero no sufro, ni me como la cabeza, ni nada. Estoy bien, vivo bien. ¿Me gustaría a lo mejor que todo fuese un poco mejor? Coño, ¿a quién no? En realidad, que te vaya mejor siempre el mejor. Sí, siempre me he creado. Pero, una lucha por eso, ¿no? Si te va mucho mejor, conlleva lo otro que decías antes. La locura. La locura. La locura que es parte del negocio, que hay que saber convivir con ella. Yo veo mis vídeos, y escucho mis mezclas, mis másteres, y yo lo veo más ya, o sea, ya estoy viéndolo, como yo estoy muy contento con lo que tengo, ya estoy viéndolo más, en base a lo que, podré disfrutar de lo que he hecho, en un futuro, de yo poder enseñarle a mi gente, de, tío, mira este pedazo de videoclip que grabé, que tiene una visita y media, pero mira qué pedazo de vídeo, hermano, que dice, mira qué material, mira qué cosas hacíamos, mira qué equipo teníamos, que lo que hacemos. Claro, no, al final siempre dice, mira, tío, es que la peña está petándolo, y estoy yo aquí, que no paro, que no paro, que no paro, pero es que me frustro, lloro. Se mira, y yo mira, y es que mira, bueno, pues es una época. Y hay gente que hace tiempo petaba cara nuevo, que de repente están haciendo la disco y giras, que los están petando otra vez, no pasa nada, tío, estamos, estamos puestos pa, pa el chasqueo. Creo que lo hemos comentado alguna vez, ¿no? Que ese FDK este era uno de sus mejores años, llevan 30 años haciendo música, ¿sabes? Claro, ese FDK fue muy listo a la hora de, a ellos, yo lo estuve hablando con ellos y me decían, dice, era un tren que pasaba, o te subes, y lo cogimos, en fin. Claro. Y para allá, para donde estaba top, para allá también nosotros. Y miralos, petando salas, a tope. Que se va a hacer en el año que viene un, un estadio de fútbol, ¿sabes? Es como una movida que ya no se ha hecho, ¿sabes? Y todo el público cantando las canciones. Por eso que no pasa nada si ahora no, porque a lo mejor, yo no te digo, en unos años, dentro de un disco, es que a lo mejor, como hemos hablado que está la cosa, a lo mejor la semana que viene, de repente, se te ha ido la olla. Por eso, no pasa nada, solo hay que seguir haciéndolo, que suena muy, muy cliché, tú sigue, que ya verás como algún día, no, pero es que es la verdad, en realidad, suena muy consejo de la seguridad, la seguridad social, pero es verdad. Es como lo de la inspiración, que te pillé currando. Yo he tenido épocas aquí, aquí, durante muchos años, ahora estoy aquí, estoy de puta madre, porque llevo 30 años en la música y sigo viviendo en la música, es increíble. Agradecido todos los días, a lo mejor estoy aquí y luego vuelvo a estar aquí, o ya no me pasa nunca más eso, pero sigo viviendo en la música, lo que hacía de niño, de crío, eso es increíble, y tú, vas por el camino, estás muy bien y sigues ahí, encima sigues ahí. Que has tenido momentos increíbles y tal, pero sigues ahí. Han sido la hostia, lo he disfrutado, he aprovechado el momento, ahora estamos en otro momento, aprovecho este momento y ya voy a entrar otro momento. Eso es lo más importante, aprovechar el momento y quedarse con las cosas que estás viviendo, que a veces cuesta porque pasan tantas cosas guapas que te aturdille la cabeza. Ahora mi manager está llevando a chavales que están en el rollo, no que me lo van a petar, pero están en ellos y yo he hablado con ellos al punto de decirle, tío, ahora mismo se hace sala y no llena o lo que sea, digo, tío, te lo digo desde el punto en el que yo eso ya me ha pasado, como me podría a mí decir cualquier otro grupo anterior a mí, digo, ahora tú no te vas a dar cuenta por ti solo, pero en un futuro lo pensarás, así que yo te lo digo ya, digo, tío, disfruta de otra cosa, que no es cuánto hemos metido, cuánto dinero hemos ganado, cuánto dinero hemos perdido, porque va a llegar un día en el que va a echar de menos viajar cinco en un coche con las maletas por la cabeza contando anécdotas del otro día, que es una mierda. Igual no le echas tanto de menos, pero sí, te entiendo. No, pero el flow, el flow, es decir, echar de menos la furgoneta, echar de menos la furgoneta. Estamos yendo ahí, es que las primeras movidas que hicimos fue en un coche, todos metidos así, pero yo realmente tengo unos recuerdos de, claro, tío, es que toda esa mierda ha llevado a toda esta mierda y eso es la hostia. ¿Lo viviría otra vez? Probablemente no, porque prefiero ir a una furgoneta acostado, la verdad, pero fue la hostia, tío. Pues fíjate, ese ejemplo exactamente yo lo he vivido con mi gira que me he hecho con Porcel, con un músico que he hecho una movida así más funky y tal, de ir con el aviano en mis asientos de cuero de puta madre a irme en el coche conduciendo con un músico con amplificadores con tal. Es cojonudo, co. Volver, es cojonudo. A ver, quiero estar luego, quiero seguir yendo el aviano, ¿vale? De puta madre con mis asientos de cuero, pero está guay, co. Mola porque has vivido lo tocho y vives el más ándel y, hostia, joder, está guay, está bien, cojones. Sigo, ahí, sigo, sigo en el juego, sigo en el juego. El momento de empezar en la movida, llegar a estar en lo más alto de lo que se puede en cuanto a rap en España y de repente y de repente verte pudiendo estar como aquí, pero estando aquí, viviendo de lo que te gusta, pero de chill. Tú eres un manito de puta madre, pero tú estás tranquilo. Controlando tu arte. Mires, claro, mire donde mire y mira hacia donde mire y a quien mire, tú estás tranquilo en tu movida, sin tanto jaleo, aceptando los curros que ya te van apeteciendo porque tú ya estás. Eso es la hostia, tío, ese es el punto al que yo quiero llegar porque no quiero explotar y no se me ha dado el punto en el que se me haya ido la cabeza, pero no te podría llegar a decir que no se me vaya a la cabeza. Y en ese sentido, que sé que es una figura importante para ti, tu manager, en esta, ¿no? Está por ahí, lo tenemos por ahí. En ese sentido, te meten, tienes presión o esto, claro, tú, porque claro, luego la maquinaria, estás dando sueldos o pagando autónomo o facturándole a peña o tal, a tu equipo, de repente, claro, paras un año y dices, claro, estas ocho meses han estado diez personas viviendo de mí, ahora no, paran, tendrán otros proyectos, la gente se mueve, el de luces, el de sonido. Mi equipo... ¿Eso te cuesta o qué? ¿Te jode? ¿Te cuesta? Pues lo que hay. yo sabes que yo, joder, es que al final, aunque tú no quieras, en realidad, no es un peso sobre ti, porque no, coño, hablando claro, ya están aquí conmigo, no son mis hijos, ni yo soy sus hijos tampoco, yo no soy el hijo de mi manager, para que él tenga que estar detrás de mí, aunque a veces un poco lo parezco, pero para que tenga que estar detrás de mí, tú, 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 yo no estoy... el malico, ¿no? ¿Coge el teléfono o qué? ¿Coge el teléfono cuando se le llama? No lo coge, no lo coge, no lo coge, ¿los mails los lee o qué? Cuando me lo coge, aprovecho, le digo, eh, lo suelta en toda la distra, ¿no? Ahí. ¿Mira las Excel o qué? ¿Mira las cuentas o...? Pero muchas veces no puedo dejar que... Joder, me siento muy mal. Cuando yo, por ejemplo, ahora yo le digo a los chavales hace unos años de rollo de chavales, este año vamos a hacer poco. Joder, yo me siento mal. Porque yo sé en realidad que le digo a Néstor, manico, cógete 5 cosas, 10 cosas y hay un equipo detrás que está ganándose su dinero, que está ganando sus cosas, que... Pero, tío... Que si no hay tabla sentís un poco rosa. pero ¿y yo qué? Eso. Y yo sé que, yo sé que mi técnico de luces puede hacer más show, que mi técnico de sonido puede hacer más show, que el chico, que es Till, que está aquí, que me graba cosas también en los conciertos y demás, en realidad, pues también graba videos aquí la gente. O sea, nadie realmente depende de lo que yo hago. Pero a mí sí me gusta como músico que... Coño, poder decir, sí, por lo que hacemos. Ya no ni por lo que hago. Yo muchas veces cuando hablo con ellos dicen... No, no... De hecho ya ni nos referimos a la movida de Kaze como mía. Es todo, ¿no? Se lo cojo a uno. Claro, el proyecto... El proyecto es Kaze. Pero no es mi movida. El Beto es Kaze, Nesta es Kaze, Tile es Kaze, mis técnicos, todos son Kaze. Y todo lo que pueda ser... Para el equipo es guay, pero coño, también yo sé que ellos saben que si en algún momento te voy a decir, chavales, es que yo también tengo que... Es que son cosas que en realidad con ellos no hace falta ni hablar. Normal, es que tú no sales de una caja y venga, el Kaze, sácalo, ponlo dentro del escenario. Eres una persona, que muchas veces es duro, porque yo lo he vivido, estar siete meses con una peña conviviendo en el cuarto al lado, yendo a una fornita a horas, no sé qué tal, y de repente despedirse y se acaba la gira y te despides de la peña. Y hostia, si llevo contigo seis meses, quiero seguir viéndote mañana, ¿qué haces? A lo mejor una semanita de no vernos, guay, pero luego ya, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Que ya sé que no hay bolos, ¿qué haces, no? Que me voy con... con bumburí, ah, vale, vale, que tiene que girar con bumburí, vale, vale, que tal, cual, romani, joder, a mí me ha tocado con mi pal, tal, ¿no? A mí me ha tocado con mi pal, bumburí, tal, según la suerte que... ¿Qué pasa, máquina? Yo tengo la seguridad de saber que si yo no hago algo, mi gente realmente puede hacer algo, que no es a lo mejor lo que le acabaría gustando ni lo que nadie desease, pero, tío, al final, la casa no se paga diciéndote, hermanico, vaya temazo, se paga con dinero que te tienen que pagar en un curro que tienes que hacer, ya sea el que sea, que el que puede ser del rap que coges, canta una hora y te llevas un montón de pasta, tócate los huevos, ojalá, todo el rato así, pero es que todo el rato no se puede así. Lo mejor que pasen tus hermanos, tío, es pasar, pasar, hombre, pasar, pasar, hostia, pasar aquí con él y... Venga, venga, yo me quería ver el rumba, yo lo siento. Venga, venga, yo me voy, yo al que hacer lo quiero mucho, pero lo veo más que al rumba. Yo quería olerlo, el rumbillo. Yo te digo una cosa, yo estoy deseando de acabar la temporada del podcast para ver el rumba por dentro de cuatro años. Vamos a hacer una cosa, hay que poner muy en valor y todo lo que ha dicho hay que poner muy en valor y me pongo de pie a toda la peña que acompaña a los artistas, managers, DJs, músicos, dobles voces, el que hace los vídeos, el de las luces, el del sonido, el que pone los cubatas, los runners, el que trae la droga, porque eso es lo que ha... Todo. Hay uno que hace varias cosas de las que han dicho. Y eso hay que valorarlo porque es que es muy importante. No eres tú. Es una movida de peña que una gran familia que es lo que hace que luego tú estés ahí de puta madre, te oyes increíble, tus luces que has ensayado como un... O sea, hay que darle valor a esa peña, tío. A los currelas, a los currelas, te quedan unos curros que la flipas. A ver, los managers tienen la entre semana muy jodido, pero luego llega el fin de semana está noqueo, ¿no? Y cuando acaba el concierto flipas. Yo una de las cosas que realmente más valoro de juntarme con la peña que siempre prácticamente ha estado conmigo, bueno, yo creo que del... de ellos dos, el que menos ha estado conmigo es él, pero ya llevamos trabajando un montón de años juntos. Ya... No, que una de las cosas que más realmente agradezco porque son profesionales en lo suyo todo el rato, pero realmente también es la tranquilidad que a mí me aporta contactar con gente como ellos porque yo, él, que es Beto, él es la persona que va haciendo las dobles voces, los coros y bueno, también canta, tenemos trabajo juntos y tenemos mucha música juntos y él tiene un pedazo de artista. Él, o sea, me da la tranquilidad de saber que yo estoy en el escenario con un verdadero profesional en lo suyo, ¿sabes? Porque él se pone a hacer dobles voces, coro o lo que sea y es un verdadero profesional en su trabajo porque él a la hora de... Bueno, él por lo que se viene conmigo es porque el trabajo que hace es ese en realidad y también hace sus cosas. Él por lo que se viene conmigo que se intenta venir todas las veces que puede pero él tiene otros compromisos, otra gente, ¿qué es lo que hablamos? Ojalá pudiera yo decirle tú conmigo. ¿Sabes? Pero bueno, tío, pues ahí estamos en ello, ¿no? Todo el rato. Pero bueno, él es Steel, que es el que me acompaña a los conciertos, me hace falta de vídeos y demás, pero él es el chico que me graba todos mis trabajos audiovisuales desde hace años. Cualquier cosa que sea mía propia, siempre me la ha grabado él todos mis videoclips que hayamos disfrutado. ¿Más videoclips y todo? Joder. ¿Te vuelves loco o qué? Un poquillo, la verdad. ¿Este está encima o qué? ¿Es de los que están encima o qué? En los vídeos. Estoy yo más encima suya, ¿eh? Sí, sí. Pero luego ya cuando le mandas el final que ya te ha dicho cosas, luego de... El color... No, y eso es otra cosa. Lo que hablaba del Beto de que para mí es un profesional de la hostia, a mí, contar con una persona como él, en realidad, con Sergio, es decir, pero se llama Sergio, es que yo grabo un vídeo con él y te lo puedo decir, creo que desde que lo conozco, me ha dicho, este es el vídeo y ya está. No le he mandado. Un cambio. ¿Alguna vez? No, no, en 6, 7 años... En 6 años no le he envió nunca jamás un cambio porque a mí es un profesional lo que hace, confío en su trabajo y bueno, si hay algo que llega un día a enamorarme, le diré, esa toma, pero yo también sé cómo hacer mi trabajo para que cuando él realice el suyo me guste. Y él sabe lo que no tiene que poner. Él sabe que el gesto tuyo no te gusta y si te sale... ¿Tú has visto cómo tú te haces fotos que tú tienes un ángulo en el que te ves guapo? ¿Vale? Pues igual no tanto, no me hago tantas fotos. Bueno, ¿tú me has entendido o no? ¿Cómo que no? Porque tú estás sentado en ese sofá y no estás en ese. Porque tú te ves el film... El lado bueno es este, ¿no? Yo soy un poco igual, yo soy un poco igual. Aquí llevo la cara quemada. El estilo tiene una capacidad sin conocerte porque yo fue lo primero que flipé con él que el primer vídeo que me hizo porque me ha hecho varios también. Es que me sacaba todas las tomas en las que yo me veía guapo, era increíble. Y decía, parece que sabes cuáles son los planos que no quería, cuál es el lado que me gusta, el que no... No vamos a poner su Instagram porque si no lo van a quitar, lo estáis pintando muy bien. No, no, es la realidad, es la realidad. Yo creo que una vez si te dije me veo feo en esas tomas. Si ponen su Instagram y la gente quiere contar con él, eso es lo que tiene que usar. Eso es lo que le pasa a un profesional. Sergio Stilgup. Eso es lo que le pasa a un profesional. En Instagram. Entonces, claro, yo con él tengo la tranquilidad como profesional, como decía Adel, de que yo voy a grabar con él y contar con él es un acierto. Al 100% todo el rato. Evitas problemas, ya sabes lo que quieres. Vamos, a tiro a ello. De hecho solo trabajo con él porque lo hace bien, no porque lo quiera. Te imaginas. Ahora es cuando cortan este clip. Y ya está. Lo corto yo y lo sumo yo. De hecho yo creo que ha sido más al revés. Yo creo que ha sido trabajar tanto con él porque lo hemos querido un montón al final. Sí, nosotros en nuestro equipo valoramos más el que yo estoy cómodo siendo como soy estando tú que el joder que bien lo hacemos. Premiamos como soy cuando estoy contigo. Que si no estoy a gusto contigo y hay otro que lo haga medio bien y esté a gusto con él, prefiero lo que está. Está adelante y tal. Está adelante y tal, pero ¿le metéis caña o qué? Cuando hay que meterle. No, escuchen. O os calláis cosas de decir no, 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 no. Al revés, él manda. Pero cuando hay que meterle caña se le mete caña. ¿En qué sentido? Con el curro. Esto no mola, esto que estás diciendo de este color. No, no, al revés. Al revés. Él guía, él manda, él sabe más que nosotros para eso. Terminamos de hora y dice última toma, corta y lo siguiente que recibo el vídeo. Yo no le digo me gustaría más de así ni de así. De una, de una. Y luego él, él es Enrique, que le dicen Nesta que mi manager. El Néstaco. Segundo. Siempre ocultos, los managers siempre ocultos. Don Enrique. Él es Mr. Enrique, mi manager, le llaman Nesta y yo desde, ya digo, el primer manager que tuve yo en Cartagena fue el Kenu, el chico este grafito que hemos dicho antes. Y luego tuve otro manager de Murcia y luego acabé con él hace un porronazo de años y estoy con él y siempre he estado con él y como hablábamos antes de gente que me ha dicho que me ha preguntado que empresas, que lo que sea y yo estoy con él. Yo estoy con él porque no me preocupa nada de lo que pueda suceder. Eso es lo más importante. Yo no pienso, no pienso que en algún momento pueda estar faltando, me puedan estar ocultando, pueda estar yo pensando que a lo mejor con algo mío estarán haciendo. No, yo me despierto, me acuesto y él es mi manager. Ya está. Y visto lo visto que hay hoy, eso... Y vale, porque hay cada una cosa por ahí. Eso vale pasta, eso vale pasta cada céntimo que se lleva si tienes confianza. Es tu amigo... Porque el resto de mi equipo no está aquí porque ni cogen, pero mi técnico de luces, mi técnico de sonido, el DJ, la persona que hemos metido ahora de pianista, de guitarra... Sí, nos vamos a todos, claro, la persona de Adri que llevamos ahora también para que conduzca la segunda furgoneta, Pepe que conduce la primera furgoneta, somos un montón que cuento con ellos porque los quiere un montón, Adri también es nuevo en el equipo, el segundo conductor, pero porque son profesionales en su trabajo y porque son gente, aparte de que son profesionales, son la hostia, te sientes muy bien con ellos y ¿sabéis qué? Esto me han pagado para que lo diga. ¿Te ha pasado alguna vez, ojito? O le han pagado o se lo ha descontado, ¿eh? Hostias, ojito, ¿eh? No hay que nombrar a nadie ni nada, pero te ha pasado alguna vez, no te digo recién, te entraba a tu movida de llevar equipo de Peña a meter al D1V y decir, mierda, este que ha entrado, hiciera lo que hiciera, no encaja, no encaja, es raro, tal o no, ¿te ha pasado eso? ¿Qué has tenido que decir? Este que no vuelva. Un par de veces. Sí, hay gente que ya no trabajan con nosotros, claro, porque al final... Es una putada, pero pasa, ¿eh? Yo voy para adelante. Yo voy para adelante y para arriba, y si no voy para arriba, voy para adelante. Además, como casualmente la vida nos va trayendo a gente que dice, vale, este sí es. Es como que sale todo como muy solo. Y gente que tú notas que no son, pues no son, y ya otra cosa. Es que cuando tú crees que el que tú tienes es el mejor, realmente en mundos muy grandes hay otro mejor, fijo, fijo, ¿eh? Y nadie es imprescindible. Y no pasa nada. No, no, desde luego, desde luego. Hay muchas personas que realizan trabajo muy bien. Menos yo, que no hay un coreista mejor que yo para el que hace en todo el mundo. Todo lo demás es imprescindible. pero yo estoy muy... Ojalá fuera mentira. Mira tirarme. Yo estoy muy contento con mi equipo, la verdad que... Cárgate a darle las luces si quieres, pero mira... Nos sentimos muy bien todos con todos y formamos una familia de puta madre y nos reímos muchísimo. Importante eso, la verdad es que aquí parecemos gente normal pero somos gilipolles. ¿Vosotros también? Soy gilipolles. Sí, 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 sí. Y que estás con tus colegas, ¿no? Que eso también es de agradecer. Es con la peña que yo con él prácticamente empecé, yo con él prácticamente empecé, hacer vídeos de calidad de cosas que tú dijese, hostia, esto ya mola. Fue prácticamente con él que empecé y como que, tío, estás bien ya. Estás con tu familia. Para siempre, ¿sabes? Si estás bien ya, ¿por qué no para todo el rato? Si encuentras los plas, ha costado un tiempo pero ya los tienes, pues para siempre. Siempre que estén ahí... Y hay una cosa que acerca de lo que habéis dicho antes y es que nosotros cuando no giramos nos solemos ver bastante poco, bastante poco, hostia. Nos queremos muchísimo y para lo que sea realmente para cualquier cosa me hago 1500 kilómetros andando si hace falta, pero pasamos mucho tiempo juntos cuando estamos juntos y cuando no, no. Tiene sus cosas, tengo las mías, tiene la suya, la otra la suya y nos juntamos una vez de vez en cuando y nos cogemos una que no vea y lo que sea, pero fíjate que no... Que no he dicho lo contrario antes, que se acaba la gira y como que, tío, ¿qué haces mañana? Al revés. Eso. A ver, no quieres verte un tiempo y una semana como te digo un mes, pero ya... Volvemos cada uno a nuestra cosa y algunos de nosotros no vivimos cerca. Nuestro DJ es de Canarias, él está en vivo, yo ahora estoy en vivo también, ellos son de Cartagena, pero ahora el chaval que me han metido con piano y guitarra el Tony Anzi es de Granada, es como... No te puedo dar un toque y quedas para tomarnos un algo, ¿sabes? Y pudiendo no lo hemos hecho también, y cuando él ha estado en Cartagena... Hemos estado al lado y yo me he pegado semanas. Sí, sí, o un mes o dos todos son intensos, que te pegas ahí culo con culo durante meses. Sabes que están ahí y hay veces que no es necesario estar hablando todos los días o saber cómo estás, porque sé que si estás mal lo voy a saber. Y si no sé nada estás bien. Con él y conmigo, que hemos hecho mucha música juntos siempre y la gente que nos sigue a los dos por la música que hemos hecho a día de hoy, me encuentra a mí o a lo mejor incluso a él por YouTube, comentarios, en persona. Tío, ¿qué te ha pasado con el Beto? Sí, sí, sí. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ya no habláis? Me han preguntado 20 veces. Estamos bien, bro. Pues nos hemos sacado nada en un tiempo y ya se rea. No, que no le ponga un tuit diciendo vaya temazo, no pasa nada, es mi colega. Es como cuando un rapero se junta con otro y tienen que hacer una colabo, no pueden quedar para contarse cómo les va. La gente ya, eh, colabo, colabo. No, estoy aquí con él, tranquilo, mando un café. Mucha ansia, mucha ansia. Claro, por eso que no hablamos mucho pero todo el rato nos queremos. Aparte, ya sabemos que no hablamos mucho. Entonces está bien. Yo casi más me refería a cuando digo que acabas. Es tan guapo hacer una gira. Otra pasa también si vas con buen equipo o con una familia que acaba y dices vale, hostia, lo que he estado haciendo los últimos cinco meses me lo he pasado muy bien y ya se ha acabado. Ah, tal, sí. A lo mejor al mes ya ves a uno. Pum, a los quince días. A lo mejor te acabo una gira y como ha pasado en este caso estuvo el COVID, está mucho tiempo sin nada. Hicimos una fecha el año pasado y paramos en octubre así y hasta ahora que vamos a empezar. Desde octubre hasta ahora. Entonces esto es un tiempo sin hacer nada. Al principio, bueno, pero cuando pasa ya un mes, dos meses, tres meses, yo me entro buscándome lo mío, currando por aquí, por allá, sacándome un extra, una pasta y tal. Y sí llega un punto que dices, joder, estoy empezando a echar mucho de menos ya, ¿qué pasa? Nos movemos. La clave aquí es estar sin hablar a lo mejor mes y medio o dos con alguien o no saber mucho de él, pero hablar un día y como si hubiera estado con él hace cinco horas. Eso hoy en día la gente no está muy por la labor de eso. No contestas un par de whatsapp y tal y es como... Eso es tener un amigo. Y en esto influye mucho la movida de las redes sociales, de la historia, de no sé qué. O sea, yo no hablo contigo y estoy en tu ciudad y subo una foto que esté en tu ciudad y tengo que hablar contigo. Obligado. Si paso por Alicante y no aviso al... ¿Rumbo? Joder, ¿Cuánto tiempo viviste tú en Granada? En Granada un montón. Vivió dos años por ahí en Granada y ahora está en Vigo. El CAC ha bajado a Cartagena, yo vivo en Cartagena y él se ha ido varias veces, ha vivido a otros lados. Y él ha bajado a Cartagena y yo creo que el 80% de las veces que él ha bajado a Cartagena yo me he enterado cuando él a lo mejor te llevaba un par de días en Cartagena. Y no me lo ha dicho ni él, a lo mejor hablando con el Nesta me ha dicho no, pues el CAC está por aquí y yo, ah, pues de puta madre. Y a lo mejor le escribo eh, que me ha dicho este que estás por aquí y lo que sea así, no, es que he estado liado mañana te aviso. Y no es como ah, es que has venido y no me has avisado o es que... No, tío. Ahora pues amigos, amigos, lo que es... Lo que es, es que la peña hoy en día se raya mucho, tío. Hoy en día es como raro. La gente se raya mucho, tío. Bueno, 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 tengo que hacer un interludio. ¡Hostia! Pues eso es porque algún día ha pasado de que eh, tío, vienes a Cartagena y no me llamas cabrón y tal, no sé. No, no, no. De verdad, ni una vez, sé su vida, sé cómo es él, sé su familia, sé su cosa... Vale, pues me voy, no, no pasa nada. ¿Qué va, tío? Que son colegas de un matrimonio. Más de... Pero yo he venido a veces un colega mío aquí a Elche y tal, o lo que fuera y... Pero estaría muy liado y no te ha llamado. Es más, mira, uno de mis mejores amigos vivía ahora en Alicante. ¿Qué será tal colega tuyo cuando no te ha llamado? Pues... ¿Sabes qué te digo? ¿Sabes qué? Al final tienes que comprender que cada uno tiene su vida y tiene que transformarla... Uno de mis mejores amigos que vivía conmigo en Cartagena se ha ido a vivir a Alicante para currar. Y cada vez que vas a Cartagena ¿sabes qué haces? No me avisa de que vas a bajar y cuando ya está ahí me llama. ¿Qué haces? Que estoy aquí. Me jode más eso... Ya, porque... Tío, estoy liado. Porque estoy haciendo mis cosas, mejor estoy viciado ahí... Te partes la tarde. Me acabas de partir y yo digo, hijo de puta, si vas a venir, avísame ayer y dime, oye, mañana voy a bajar. Entonces yo no planeo nada y sé que tú bajas. Prefiero. Lo que haces es que... Ah, pues está por aquí. Oye, nos vemos mañana pasado. Vale, de guay. El otro me llega. ¿Qué haces? Vamos a tomar una cerveza que estoy aquí, que estoy aquí y me voy mañana. Pues, tío... ¿Eso? Y tú ahí con el Fortnite en el mando. Claro, y yo ahí con el PC ahí... Pero ¿qué pasa? ¿Que no tienes ganas de estar en Alicante o qué? Yo solo pensaba viciarme siete horas más seguidas y ahora no voy a poder. A ver, es que le tenemos aquí sentado al señor Don Nesta ya que estamos... Estoy viendo el cartel que tiene ahí. ¿Cuál? Claro. ¿Cuál? Es que a lo mejor ¿O no estaba yo? Sí, estuvimos todos los años. Hemos sido todos los años. La edición de este año lo he organizado yo. Hostia, qué guapo. Yo lo que he visto es la camiseta que habíais visto antes. ¿Ah, sí? Pero se acaba de escogar. ¿Te habías visto antes que estaba aquí? ¿Ese fue? ¿Te ha habido el cartel este año? No, mejor. De verdad, el cartel lo hice yo. ¿Qué coño? Dejame tocarte aquí las partes íntimas. Ahí sí está mi teléfono. ¿Pero vos? Ya está. Que no sé si... ¿Te apreces a hablar un poco? Un poquillo, así ya estamos acabando. Sin más. ¿Cómo está la industria, co? ¿Ya qué has dicho? ¿Cómo está? Uy. Es que una de ellas la puso un colega. La otra. Sí, sí, coño. Si lo conocí yo, estuve ahí todo el día. De 7 de la mañana a 4 de la mañana. Claro, el evento. Lo hemos dicho antes. El evento del COLA lo organizó él. Joder, tío. El Never Die, el último. Hombre, tenéis que pagar los 500 pausas. Pintad la jugoleta. Ah, eras tú. Era esto que iba buscando, ¿no? Buenísimo. Yo me hechao un pipí. Te dejo ahí hablando con el Néstor. Qué bien traía. Lo que ha dicho Christian antes, un poco... ¿Cómo está la industria? Tú que estás más metido. Un poco explosivo de... Se vuelve viral cualquier cosa. Sí. Y la gente que realmente hace música buena, no la conoce ni día. Pero se ha pasado toda la vida. Se ha pasado toda la vida. Es que tú ahora entras a un festival por un tema que te ha pegado. Ya te meten a un festival. El que le den apoya a música mala, eso ahora pasa más. Mucho más, sí. Es verdad. Porque la tecnología esa la tiene cualquiera ya. Es fácil de grabar un disco. Es fácil de grabar un disco editado. Ya están las redes, están los youtubers, está claro, está claro. Pero bueno, hay que adaptarse, ¿no? Adaptarse a morir, ¿o qué? Sí, bueno, ahí estamos. Yo, ya te digo, yo curro con gente que hace buena música. Y me da igual que explote, el dinero que me vaya a dar, me da igual. Oye puta madre. Y luego sí. El no te lo va a decir, pero curra por amor al arte. Sin ganar. Es más, perdiendo salud, tiempo y dinero y de todo. Se ha currado mucho más. Mucho tiempo, con mucha gente, incluido yo. Y relación con el mundo de las marcas, a tus artistas, tal. No sé qué más peña llevas, tal. No sé si te vas a hablar un poco de eso. Bueno, a Luis Aker. A Luis Aker, correcto. A Antonio Izeta, que lo has nombrado antes. A Soda Monca. Y bueno, curro con Vicky, también de Cartagena, Beto también. Y... ¿Cómo ves ahí? ¿Es necesario que el mundo, que eso no lo hemos comentado, el mundo de las marcas y tal, en los tiempos que vivimos, eh? En cierta etapa de un artista, sí. Es muy importante. Porque sacar música cuesta mucho dinero. Hoy en día. Sí, es cierto. Y lanzarla bien siempre. Y lanzarla, no sé, es que lanzas Spotify, iSinMás y tal. Y también necesitas una mezcla de un master, una producción musical. Todo eso hay que pagar, los músicos buenos, y nada. Si quieres hacerlo de calidad, necesitas dinero. Si no hay dinero, pues hay que buscar celular. Claro, vale. Sí, ahora un poco comentar ese... Una espiralilla así de ahí. En ciertas etapas. Luego, si quieres comprarte una casa y te viene cualquier marca, pues la aceptas, te compras la casa y ya está. Ya está, acá no. Pero si la marca es Fotocasa, ni te cuento, ¿eh? Te imagino. ¿Tienes relación con... ¿Tienes relación con... Arroba Fotocasa. ... con mails, con compañías, tal, o porque, por ejemplo, lo que hacen en este caso, es totalmente independiente, pero tienes relación con... como trabaja con otros artistas, pues al final, la carrera mía de manager la he hecho gracias a él. Siempre se lo voy a agradecer, porque... El apoyo desde el principio, sin yo saber, no se me ha dado ni puta idea de nada. De cerísimo, bro. De ceros. Él no hacía vídeos, se compró una cámara y si queréis yo hago vídeos, tal. Hasta ahí dijo... Con 17 años estábamos de gira por ahí, de locos. Sin saber ni lo que estábamos haciendo. Y a día de hoy, pues sí, sí, tengo bastante relación con casi todas. Casi todas las mayas. El Bose. Ha llegado un punto que... Sí, una pequeña ayuda de distribución digital y algo físico en las tiendas, tal, pero ha llegado un punto que no son necesarias, ¿no? No son necesarias. Las compañías al uso. Al uso. Hoy ya, ¿no? Y luego que a lo mejor estás ahí y no te apoyan una mierda. Ya. Y te prometen un montón de cosas y luego... O se aprovechan de ti. Sí, la gente suele estar deseando irse cuando firman, suele estar deseando que se acabe. Suelen estar deseando entrar y cuando entras suele estar deseando irse. Y si quieren piracinar. Es raro, ¿eh? Porque... ¿Te parece que no? Pero esa empresa al final tienen sus artistas. O sus artistas. Y tú vas para allá... Para todos los demás eres... Están libres. Yo creo que para triunfar, primero talento y suerte. No necesitas ningún apoyo fuerte. Y curro, ¿eh? Yo creo que y curro. Mucho curro. Sí, el talento yo creo que va a acompañar. Talento y suerte. Porque puedes tener un montón de talento y no tienes suerte de que te escuche quien te tiene que escuchar y estar en la misma. Y currarte muchísimo y que no se te dé. Lo hemos visto muchas veces. Sí. ¿Pero consideráis que estáis infravalorados? No, no, para nada. No, de hecho a mí me han considerado... O sea, yo tengo un... Me escucha cierta gente, yo hago música y tal, y me escucha cierta gente, tampoco me lo he burrado nunca para llegar a un objetivo alto. Y a mí siempre me han dicho la gente que me escucha como que estoy super infravalorado y yo siempre le he dicho que no es así, ¿vale? O sea, es que uno si quiere llegar a donde quiere llegar tiene que trabajarlo a muerte, como por ejemplo hizo él en su día, no parar y tener una intención en camino. O recto o para arriba. O recto o para arriba. Eso es un buen título de un libro. Están diciendo cosas muy fuertes, están diciendo cosas muy fuertes, esta noche. Es lo primero que tenéis que hacer esta noche. No, lo sabe, ya lo sabe. Es delicado porque escribió un libro a raíz de la muerte de su padre, que era mi abuelo, de toda la experiencia, y un libro que no es de autoayuda, pero ayuda y no es de... Es un libro editado. Sí, sí, sí. Está fuera de hecho, lo puedes comprar por Amazon, se puede comprar. Que no acabe la noche se llama. Y es que sé lo que hay en el libro. ¿Autora? ¿Mi madre? ¿Qué es el nombre? Que no acabe la noche. Candela Moreno Fernández. A promo, a promo. ¡Claro! Estamos aquí, el cámara. Ya que no te lo has leído, por lo menos. Candela Moreno Fernández. El mejor libro del mundo que no me he leído. Que no acabe la noche. Esos son los ejemplares cuando son temas pocadas. No, pero es que yo sé lo que hay en el libro, y va a ser para mí también revivir un montón de mierda, es que aún no he estado preparado y no me lo he leído por eso. Pero que tampoco me he leído ningún otro de La Fase de la Tierra. Entonces, yo qué sé. O sea, en Cartagena no hay libros, ¿no? Pues sí hay, sí, el caso es que sí hay. ¿Qué pasa en Cartagena, tío? Sí hay. Y encima mi madre ha leído muchísimo, mi hermano lee, mi padre leyó muchísimo. Esos que quieren que vayáis cosas de ejército, yo creo. Yo qué sé, tío. No se nos ha dado. Yo creo que estamos en una generación que... Yo no conozco mucha gente de nuestra edad y en nuestra generación que lea. Lo sabe, ¿eh? Yo en realidad sí. Bueno, piña. Deputado, te tenemos al que has abandonado. Oye, brother. Muy va. Hasta aquí hemos llegado, ya está, ¿no? Llevas todo aquí ya ensayando, cojo. Bueno, yo me he llegado aquí antes de celebrar. Bueno, no te gusta más, amigo, cojo. No, tú le hagas, cojo.